He vuelto ¿Cómo se dice he vuelto en inglés? I will back No, eso es volveré, creo Bueno, no importa, el punto es que estoy acá, volví ¿Hay alguien? ¡Ey, hola! Es Cres, sos el primero Bueno, ahí empiezan todos a llegar ¿Cómo están amigos? ¿Cómo andan todos? Uf, se puso con todo Mirá que le cambié el modo lento al chat Lo puse cada 8 segundos Como para que no me puedan detonar a mensajes Pero veo que es imposible Veo que igualmente está a pleno Bueno, ¿cómo están? Amigo, estaba viendo el directo anterior Dice Sebastián Díaz Seba, querido Uy, estás re fachero Me pone bad Amigo, no me empiecen a decir eso Porque me pongo loco Me empieza a dañir toda la energía Estoy muy feliz De que me dieran eso Con calor, con calor Y sí, acá también Lo que pasa que yo Les cuento algo Tengo el aire acondicionado A 40 centímetros de mi cara, boludo Literalmente Llevo a prender el aire acondicionado Y en dos segundos Esto es la Antártida Lo dije, creo que En el directo anterior Qué hermoso estás, Madías Muchas gracias, Martín Espíndola Agradezco lo que me has dicho Isaías Alm 11 Se ha unido A la mini bronce No quiero estar hoy diciendo Quién se une Y quién no Todo el tiempo Porque me van a empezar a putear Boludo Ya Joaquín Baloc Ya está regalando Otra vez Usuarios Miembros Para Para los usuarios Loco Es Regaló 5 Está Está otra vez Regalón Se vino Joaquín Baloc Regalón Completamente regalón Pero qué lindo que estás Nene Ricky Papá Me alegro Me alegro Que me vean bien Porque es Saben por qué es raro Que me vean bien Y les voy a explicar por qué Porque hace Básicamente 20 minutos Que me levanté De la siesta Literalmente Estoy todavía Como en modo Viste Como en modo automático Como tipo Haciendo todas las cosas En modo automático Micaela Martínez Me dice Qué lindo verte Gracias Mica Un beso Qué facha estás Rey Me dice Luz eterna Reina Un beso O rey No sé Luz eterna Es un nombre Que puede ser Completamente Para ambas Posibilidades Los ojos hinchados Sí amigo Es que literalmente Me levanté Hace 20 minutos De la siesta Estoy completamente Dormido todavía No sé si se notará En algún lado La cara muerta O sea Los pedazos de almohada En el rostro Pero Seguramente Los tenga José Gracias por la donación Querido amigo Bueno ¿Cómo están? Estamos Completamente activos Me levanté Boludo Y dije Che Hablé con Tres Cuatro amigos Y Amigo ¿Querés que tomemos algo hoy? Amigo ¿Querés que nos juntemos? Amigo Hoy es la última noche De joda en la peatonal Vamos a salir Vamos a disfrutar Y todos Me dijeron Amigo Estoy ocupado Hoy no puedo Y dije Bueno ¿Qué más queda Que dormirse una buena siesta? Me dormí una buena siesta Cuando me levanté Dije Che Vamos a prender un vivo Vamos a romper un rato el huevo con la gente Tengo un par de cosas para contar Tengo un par de cosas lindas para decir Estoy acá con un tecito Porque después de una siesta Hace falta un té Viste que cuando vos te levantás Necesitas Asentar el estómago Porque Y el cerebro Porque literalmente estás Totalmente Pateado Encima Saben que me pasa a mi en la siesta Es algo muy loco Y creo que a ustedes también les debe pasar En las siestas Sobre todo No tanto a la noche cuando duermo En las siestas Siento que Para mi Hay Un enano Un duende Alguien que viene En el momento que estoy durmiendo en la siesta Y me recaga a patadas en la cabeza Con un botín de cancha de once Y esto lo digo completamente en serio Para mi boludo Hay un enano escondido bajo la cama Atrás de un mueble En algún lado que espera que yo me duerma Y cuando me ve como en un sueño profundo Viene Se para arriba de la cama Y me empieza a patear la frente Es una cosa que estoy seguro que sucede de esa forma Porque me levanto y estoy completamente abombado boludo Estoy completamente abombado Entonces digo Hermano No puede ser así No puede ser que cada siesta Que se supone que tengo que descansar La siesta para descansar Y levantarse el fresco Como una lechuga Al contrario Me levanto siendo un chabón De ochenta y cinco años Que le falta el bastón boludo Y cobrar la jubilación Es una cosa Que no No se entiende Este Pero bueno Es esa bronca Que tengo con Con la siesta Sos el número uno Mati me dice Flavia Mataos Flavia querida Linda Gracias Muchas gracias por el cumplido Sebastián Díaz dice Yo me levanto todo cansado Completamente Rey Ya ni dormir se puede Dice Fernando Tal cual hermano Ya ni dormir se puede Así que Tengo este tecito Que me acompaña Presentá a la vieja Se quedaron con la vieja Ayer boludo Todavía Aposta O de que vieja Hablas Se quedaron con la vieja De la De la De la anécdota De ayer Encima levantarse Todo transpirado Es peor Si tal cual Tal cual Levantarse pegoteado Transpirado Es aún más Doloroso Para tu cabeza Porque estás No solo Bombeado en la cabeza Pateado en la frente Y sintiéndote Un viejo Reventado De 85 años Que no da más Sino que encima Estás todo mojado La remera Sobre todo Acá en esta parte Y no me digan que no Acá El cuello Y en la espalda Es agua pura Es horrible Que cortezuli Me dice Mateo Piticona Mateo querido Es el mismo de ayer No hubo cambios En mi cabello Por ahora No Yumei me dice Y en la boca Un sabor a garcha ¿Por qué a garcha? O sea ¿Por qué uno se tuvo Que haber estado Chupando una pija Antes de dormir La siesta Para después levantarse Con el olor a garcha En la boca? Es raro No sé si el olor a garcha Es la Vamos a decir Olor a liebre ¿No? Como que Viste Como un olor Extraño Pero yo soy muy rápido Para levantarme E ir al baño A lavarme los dientes Es lo primero que hago Cuando me levanto No sé qué hacen ustedes Apenas abren los ojos Pero yo lo primero que hago es Corro al baño Me lavo los dientes Me chomeo Y después sí Me siento libre De poder desayunar Y ese tipo de cosas ¿Te afeitaste? No Estoy igual que ayer Lo que pasa es que Tampoco es que soy muy barbudo Y me crece demasiado La barba Gracias por prender el stream Mati Me dice Boric Gracias Rey Gracias a vos por estar Este Tuvimos una noche feliz Ayer al final ¿Se acuerdan que yo Este Ayer a las 8 de la noche Corté el stream Y me fui Porque dije Bueno Me pasa a buscar un amigo Nos vamos a tomar una cerveza Y qué sé yo Este Y al final Ángela me dice Andás muy lindo Mati Ey Mucho Mucho halago hoy De chicas No solo de chicos Agradezco los halagos De los chicos también Que están Que están en el chat Obviamente Pero hoy mucho halago De chicas ¿Se dieron cuenta de eso? Qué lindo Muchas gracias Me hace sentir Aún más Este Elevado mi autoestima Este Y no se preocupen Por elevar mi autoestima Porque sé dominarlo O sea No me siento No me siento Mucho Mucho más Grosso Porque tengo elevado Porque tengo Perdón Elevado la autoestima Soy un tipo completamente Que puede controlar Y dominar su ego Ja Modo página activado No amigo No no Rizón 4 Gracias por la donación Amigo Fue a los 16 Me pregunta No estamos contando Ninguna anécdota Rey No hay nada Cuando sos lindo Sos lindo papi Me dice Guille Y bueno Y puede ser Qué sé yo No sé Yo no me siento tan lindo Tal vez son las luces Es la magia De la De la De la producción También ¿No? Ángel Fernández Me pone una copita Y te entro mal Bueno chicos Basta de los halagos Les quiero contar esto Ayer vieron que yo Me fui a las 8 de la noche Corté el stream Dije loco Me voy a ir con un amigo A tomar una cerveza Y fue una noche hermosa Me duele mucho Que hoy En la última noche De joda Acá En el lugar donde vivo Es un lugar turístico Que en verano Se arma mucha joda Mucho quilombo Y hoy es la última noche Hoy es tipo Es el último día Donde podés ir A romperte la pera Y disfrutarlo Y hoy Justo hoy Todos mis amigos No pueden Y eso es lo que a mí Me está doliendo Que quiero Me muero de ganas de ir Pero solo no tira nada Porque solo te sentís Un imbécil Mosh Gracias por la donación Amigo dice Hola Mati Saludos desde Bolívar Rebote Bueno Mosh Saludos para todo Bolívar Gracias por estar Rey querido No me gusta ir a sentarme Solo boludo A una peatonal Boludo a una mesa Decirle al mozo Flaco Traeme una birra Y escabeármela solo Podría hacerlo Tranquilamente Pero es como que Sentís que algo falta Alguien para charlar Alguien para No sé Para hinchar los huevos Me ponen Subir un poco A ver Hola 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 No amigo Estamos bien de volumen Lo estoy chequeando Dejen de hinchar la bola Con subir el volumen Chicos todos los días Me hacen el mismo chiste Dale por favor Federico Medina Gracias por la donación Papito me dice Me comentaron que te hiciste Arqueólogo Por el fósil Que te comiste No hijo de puta Aplauso para ese chiste No me lo comí el fósil amigo No me lo comí el fósil Simplemente fue una persona Con la que compartimos un baile Y nos ganamos un champán O sea Estuvimos increíbles Como pareja de baile Nada más Después no pasó más nada Perro Ey Pará Rizoma Gracias por la donación O Rizom 4 No sé Como te gusta que te digan Chiste Ricky Papi No soy una persona de chistes No tengo muchos chistes Y si se me llega a ocurrir alguno Realmente Puede llegar a ser Un chiste negro O algo por el estilo Y creo que no es un momento Como para contar un chiste así Ey boludo Están tirando mucho La de subir el volumen Confirme la gente Que no me quiere descansar O sea La que me quiere descansar No La que no me quiere descansar Confirme Si se escucha bien O andamos mal de volumen Yo no toqué nada Así que se tiene que escuchar bien Como los directos de los otros días Confirmo Se escucha bien Se escucha bien Se escucha bien Listo Perfecto Ya está Entonces bata Chicos Por favor No Es que no Saben que no quiero Saben que no quiero Empezar a cagarlos A pedos Al pedo Empezar a retarlos Boludo Como si fueran chicos De 5 años Que me están descansando Diciéndome que se escucha mal Porque saben que soy Un viejo de 31 años Pelotudo Y encima Anda medio mal de la cabeza Y me empiezan a descansar Y me dicen Que no se escucha Que se ve mal Que se ve cortado Que hay un fantasma Atrás tuyo Y empiezan con esas cosas Y a mi me asustan Y me ponen mal No se aprovechen Porque los voy a empezar A cagar a pedo Boludo Los voy a empezar A cagar a pedo Y no quiero Porque los quiero Basta 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 de descansar Al pobre viejito De 31 A este viejito Todo pigiado Todo huasqueado Todo pajeado Basta Basta de descansarlo Chabón Está hecho mierda Entonces nada Me da lástima eso No poder ir a disfrutar Esta última noche Me encantaría Que de repente Uno de mis amigos Esté viendo este directo Y diga Ey Vamos a buscar Mati Y vamos al centro A disfrutar Pero no va a pasar Porque ya mandé mensajes A tres amigos Que no los voy a nombrar Y los tres No me contestaron Y cuando no te contestan No es porque no leyeron tu mensaje Es que lo leyeron por arriba O sea Sin abrir el whatsapp Lo leyeron solo Bajando la notificación Y dijeron Ni en pedo le contesto Porque ni en pedo salgo Con el chabón ahora Porque no tengo ganas Y lo deslizaron Y la hicieron desaparecer A la notificación Entonces Amigos A los que les mandé mensajes Yo sé muy bien Que lo leyeron Sé muy bien Que hoy no quieren hacer nada Pero los perdono ¿Saben por qué? Porque Perdonar Es parte de una buena amistad Los quiero Un aplauso por eso también A mí me pasó lo mismo Mati Son unos quebrados No, pará Tengo que rescatar a uno Tengo que rescatar Y lo voy a decir Lucas Literalmente amigo Estuvo saliendo conmigo Imparablemente Toda la semana Toda la semana Estuvimos rompiendo la pija Así que Que hoy me diga que no Es completamente Completamente comprensible Perdón Este Pero el único Después Alguno Apareció alguna que otra vez Cinco minutos Un ratito Y ha desaparecido Lucas el de Carapa No, no Lucas el que le decíamos Fariña en un principio El que Ha venido también A batirme el café Alguna que otra vez Se acuerdan Se acuerdan Se acuerdan Mirá Te digo la verdad Ayer justamente Que salimos a tomar Una birra Porque acá Me pone Invitarle a algún Stream A Lucas Saben que Estuvimos hablando Ayer Vamos a empezar A hacer Para Voltio Alguna especie De podcast Quiero Quiero armar bien Un poco la mesa Y que se yo Y poner Dos o tres cámaras Como para armar Una especie De podcast Y yo Entrevistar gente Que tenga buenas historias Para contar Federico Medina Gracias por la donación Amigo Me dice Mandamos un mensajito A mi Y no Y nos La damos en la pera Tengo tu edad Lo único que capaz Que me tome un tiempo Llegar de Córdoba A donde vivas Hay mucha gente de Córdoba Que viene acá en verano Federico Medina Podrías venirte Me contactas Y tomamos una birra Tenerlo en cuenta Fuera de joda YouTube no me avisó Que estabas en directo Pero ¿Qué carajo pasa? Hagamos una cosa Por favor Todo lo que estamos Acá en el chat Vamos todo a avisar A sus amigos A ¿Qué onda la guitarra? Mati Basta con el tema De la guitarra De verdad Me nervo Me agarran los nervios La bronca El odio Basta No me hables más De la guitarra Me la robaron Ya está Perdí la plata Perdí la guitarra Basta Hagamos una cosa YouTube no está avisando Agarremos todos El Whatsapp Lo que sea Lo que tengamos a mano Una historia de Instagram Y pongamos Pene de bronce Está en vivo Vengan a verlo Y así se viene todo Y nos cagamos YouTube que nos avisa Y directamente Hacemos el laburo Nosotros desde casa Y a la mierda YouTube Y que se chupe Una buena poronga grande así Que encima Cada vez que termino el directo Y lo publico Y lo dejo guardado Para que ustedes lo vean Me lo desmonetizan Y Vos te preguntarás ¿Por qué? No sé No sé No sé Y es real que no sé Porque vos decís A ver El directo que me desmonetizaron El día que vimos De Jester 3 Para los que estuvieron En ese directo El chabón En un momento Mientras estábamos reaccionando El loco se corta Todo el brazo así Con un cuchillo Le sangra todo el brazo Y me lo desmonetizaron Y después me explicaron Que era por lesiones Y qué sé yo Y yo dije Bueno Tienen razón Pero realmente Después Desmonetizarme videos Que son de IRL Completamente Estoy solamente Hablando Todo el directo La verdad No entiendo Qué carajo Les pasa Pero están En esa de Desmoneticemos Todo lo que haga Matías Ponce O sea Que nos cobre Un dólar Boludo Me van a chupar La pija Boludo Porque Lo voy a seguir Haciendo igual Porque yo no lo hago Por la plata Obviamente que es mi trabajo Pero no lo hago Solo por eso Lo hago porque lo disfruto Y porque me gusta Si no No me voy a levantar De una siesta Y a los 20 minutos Voy a aprender un video Porque te he aburrido Entonces ayer YouTube no nos quieres ver felices Dice Rodrigo Puede ser Puede ser Puede ser Las grandes corporaciones Muchas veces Tienen secretos Muy extraños Que nadie sabe Entonces Entonces con Lucas Ayer estuvimos hablando Un poco de esto De decir Che loco Armemos un podcast Entonces Quiero armar Una buena mesa De un lado yo Del otro lado El invitado Tres cámaras Una para mi Una para el invitado Otra cámara de costado Para digamos Apuntar a los dos Al mismo tiempo Y tocar diferentes temas Un estilo The Wild Project ¿Me entendés? Una cosa así Lucas Ovejero Exactamente Lucas Ovejero Mi amigo Un estilo The Wild Project Una cosa de ese estilo Y traer invitados Que tengan buenas historias Para contar Entonces ayer Estamos hablando con Lucas Y me dice Loco Me está pasando Algo muy extraño Y le digo ¿Qué? Me acuerdo de una canción Y le digo ¿Qué? Y claro ¿Qué le vas a decir? Boludo Me chupa la pija Lo que te esté pasando Flaco No me lo cuentes No Me dice Che boludo Me está pasando Algo muy extraño Y le digo ¿Qué? ¿Qué te pasa? Me dice The Wild Project Del Conurbano Eh hijo de puta No sea malo Le vamos a poner Toda la calidad Rey Obviamente no vamos A estar a la altura Pero vamos a hacer Un lindo programa Para todos divertirnos Y hacerlo así Martín Acherdi Martín querido Gracias por la donación Papá Hace mil años Que no hablo con Martín Mi editor Te quiero amigo Te extraño Fue a los 16 No estamos contando Una anécdota Martín No estamos contando Una anécdota Estamos hablando Simplemente Che ¿Qué te iba a decir? Bueno Entonces este Sencillamente La idea era esa ¿No? Y el chavo me dice Loco me viene pasando algo Le digo ¿Qué te pasa? Me dice Boludo Hay una canción Que yo la recuerdo De una manera Pero que Que está en mi mente De esa forma Que ahora no me acuerdo De la canción Que era Sí Es esa que dice No está No está Se fue No sé qué Una canción vieja De los 90 ¿No? Porque estábamos ahí En la peatonal Y pasan música De los 90 Y hay una canción Que no sé De quién es De una cantante Probablemente ninguno De ustedes la conozca Porque son Público joven Pero hay una canción De una cantante De los 90 Que dice No está No está No sé qué poronga ¿No? Y mi amigo me dice Amigo Yo recuerdo Perfectamente En mi cabeza Que la canción decía Se fue Se fue Y es así Como lo tengo En mi cabeza Perro Es así Como lo tengo En mi cabeza No puede ser Que ahora Laura Pausini Puede ser No sé La verdad que yo No sé quién era La mina que cantaba Porque yo tampoco Conocía a la cantante El tema sí Lo había escuchado Pero la cantante No sé Entonces Amigo me dice No puede ser No puede ser Escucho la canción Escucho que dice No está No está Y en mi cabeza Se fue Se fue Y dice Esto es un efecto Mandela Perro Esto es un efecto Mandela Algo pasó Me dormí un día Me desperté Cambió algo en el mundo Y la canción De repente cambió Y yo le digo Loco Puede ser Pero los efectos Mandela Creo que Serían de algo Más importante De cosas más importantes Y me dice No amigo Te equivocás Los efectos Mandela Cambian cosas re boludas Cambian detalles Re tontos Que vos por ahí Ni siquiera te das cuenta Y un día De la nada Te enterás Que hay algo Que lo recordabas De una forma Y hoy ya no es así Entonces me dice Che loco ¿Por qué no Tocamos este tema En un podcast De esto que vas a hacer? Así que bueno Cuando armemos el podcast Va a venir Luguita Sobejero Y vamos a A tocar el tema Efecto Mandela Pero con muchísima Información de por medio Vamos a investigar Vamos a traer Todo bien armado Vamos a No va a ser todo Tan improvisado Obviamente va a haber Chiste improvisación De todo Pero vamos a tocar El tema en profundidad Con ejemplos Etcétera Va a estar muy bueno Va a estar muy interesante Y la idea es más adelante Traer invitados nuevos Con historias nuevas Pero calculo Que el primero que haremos Es ese No es de Nati Peluso El tema No es de María Becerra Tampoco Estoy hablando de los 90 María Becerra en los 90 Probablemente No existía O no sé Bueno sí Existía No sé exactamente En qué año De los 90 Nació María Becerra Pero me entienden Probablemente No sé No sea María Becerra La que lo cantó Porque no creo que María Becerra Con 7 años Estuviera cantando Una canción Que se pegó Prácticamente En toda Latinoamérica Y alrededores Así que Eso está sucediendo hoy Y la felicito Es una genia Pero no creo que En los 90 hubiese sido Estamos hablando Que nada que ver Cacho Castaña Me parece que tampoco Nicky Nicole Creo que tampoco es esa Mirta Legram No es cantante Hace cena Y esas cosas Así que No le estamos pegando Al cantante El Duki No creo Era voz de mujer El Duki Es como bastante gruesa La voz Se te fue el granito Sí Sí, sí Porque era una picadura Me picó una pija Y apareció de la nada Me pegó un chotazo En el cachete Y se me puso violeta Pero no Se me pasó Así que bueno Tenemos planeado eso Fuera de esa charla Nació en el 2000 María Becerra Ah, sí En el 2000 ¿En serio? Mirá, boludo Hubiese apostado Que era de los 90 Mirá Bueno, entonces Con más razón para mí No pudo haber sido nunca ella Litquila No, Litquila Es varón también Tiene una voz Bastante gruesa No creo que Que haya sido él Y tampoco le da la edad Tiremos Paremos de tirar artista Porque no es Valeria Lynch Podría ser Pero no lo es tampoco Ya está Frank Sinatra Te está yendo muy atrás Ya demasiado Ya está Dejémoslo así Entonces Llega un momento Flor Peña me ponen Llega un momento Que la empezamos a pasar muy bien ¿Viste? Estábamos ahí Como escuchando un cantante Y qué sé yo Y el potro Rodrigo Y tomando birra Y hinchando las pelotas Y nos volvió a suceder Que había dos señoras Al lado nuestro Pero no armamos Ningún tipo de amistad Con las señoras Porque literalmente Ya eran señoras Estas sí de verdad Eran señoras Estábamos hablando De que tenían mínimo 70 cada una Lo cual no tiene nada de malo O sea Es completamente Normal que dos señoras De 70 años Estén escabeando Una Estela Artois Y una porción de papas Como estaban haciéndolo En el medio de una peatonal Pero digo No hicimos pareja de baile Porque prácticamente No daba Igual confieso Que más tarde La estábamos pasando Tan bien Y estábamos en un punto Del escabio tan lindo Que nos paramos a bailar Con todos los viejos Amigo Literalmente Ahora les cuento Federico Medina Gracias por la donación Y dice ¿Soy yo o el logo de Voltio Parece una ¿Una qué? Una vagina Ibas a decir No Les cuento Para que se saquen La duda Con el logo de Voltio El logo de Voltio Es Me está costando el dedo Una V corta Que se forma acá Para Uf Bueno no importa Una V corta Que se forma ahí abajo Claro porque tengo La cámara invertida Y parezco una persona Que no puede controlar Este Directamente Sus extremidades Acá se forma una V corta Que es la V corta De Volpi El apellido de mi abuelo Y a los costados Arriba Hay P Que son de Ponce Fue como una combinación De este De Ponce Y Volpi Y después El rayo arriba Es porque A la vez El logo Con la V y la P Forman una especie De cabra No sé si la llegan a ver Y la cabra Es el símbolo De Capricornio Y mi abuelo Nació el 9 de enero Y era de Capricornio Y más o menos Por todo eso Es el logo de Voltio No es Ni trompas de falopio Como me han dicho Ni una vagina Ni nada por el estilo Es una cabra Y a la vez Es una V corta Y una P Y dos P Así que Esa es la explicación De este El logo de Voltio Que lo tengo acá También en grande Este Confieso que en un momento Amigo Y la verdad Lo digo Estábamos en un momento De De Escabio Muy particular Como muy felices Muy Muy querendones Muy amistosos Y Había mucha Había muchas Mucho Pami Lo voy a decir de esa forma Porque lo están poniendo Ustedes en el chat Había mucho Pami Mucha gente Este Mayor Había pocos jóvenes Mucha gente mayor Y de repente Bueno El tipo que canta Empieza como a arengar Viste Che bueno dale Párense de las mesas Vamos a bailar Y que se yo Y se paró Toda la tropa Del Pami Y empezaron a bailar Todos los viejos Y dale Y estaban ahí Eee Y se apoyaban entre ellos Y que se yo Uno dijo Esta noche duermo afuera Bueno Se armó como un problema Ahí entre dos viejitos Que se pelearon Una cosa un poco extraña Y nosotros Entre esa locura De Bueno Estamos como Estamos como Un poquito Subiditos de tono Nos levantamos Y nos bailamos Todos con los viejos Y fue espectacular Fue espectacular Fue re lindo Boludo Nos bailamos Todos con los viejos Todos temas de los noventa Todos temas raros Así que Que escuchan los viejos Y nos bailamos Todos con los viejos Y nos divertimos Con los viejos Y nos tocamos Los pitos Y nos dimos besos En la boca Una cosa Ay Con los viejos Le dimos No En serio Estuvo re copado Boludo Uno a veces dice No Los viejos son re aburridos Amigo Ponete en una peatonada Bailar con 50 viejos Después hablame Si te aburriste Estuvo espectacular Y hablando eso Quiero decir algo Franquito Gracias por la donación Papito Pero cuando me dones Mandamos mensajes Y te lo puedo leer Rey Quiero decir algo Que me acabo de dar cuenta Mientras contaba esto Ya somos 712 Que lindo Gracias Hola Rey Que felicidad Conectarme Que estás en vivo Saludos bebé Alex Leonel Un beso papi Besar esos labios Llenos de arrugas Dice Uriel No amigo No me besé Basta boludo No me besé Con ninguna vieja En ningún momento O sea Jamás pasó Paren Mati ¿Tenés algún proyecto Demasiado épico Para este 2023? Danos una pista O algo por el estilo Sí Ya lo conté En el primer stream No quiero aburrir a la gente No es que no te quiera contar Me encantaría contarte Pero ya lo conté En el primer stream Y no quiero aburrir Hay mucho proyecto Para 2023 De ahí a que los termina Todos Es otra historia Pero que los tengo Los tengo Ahí está Rami Yaguz Me confirma La canción es de Laura Pausini Y dice las dos cosas Se fue Y no está Tal vez por eso Es que A mi amigo Le pasa esa especie de Esa traba mental ¿No? Porque en realidad Están las dos palabras Me acabo de dar cuenta De algo Próximamente Mati de novio Con una jubilada No amigo No Igual Si sucediera Yo sería feliz Boludo Con que la viejita Me quiera Me abrace Me ame Yo no necesito más nada A mi no me importa Si está buena Si no está buena Si se ve bien Si no se ve bien Con que me quiera Me abrace Me contenga Me banquen mis proyectos Y yo lo mismo con ella Puede tener 60 años Que la vamos a pasar bomba Y vamos a ser La pareja más feliz del mundo El que todavía sigue creyendo Que lo importante Es lo de afuera Está perdido Amigo Lo importante Está acá En toda la gente Sépanlo Entiéndanlo Boludo Dejen de buscar el amor Por como se ve la gente Basta Y no es un consejo Es una opinión Che Escuchen Mati va por la PS5 Me encantaría Boludo Pero tengo la 4 Y si compro la 5 La 4 Me la meto en el orto Se la regalo a mis sobrinos Y si se la regalo a mis sobrinos Siento que en cierto punto La van a hacer concha Y No sé Con lo cara que salió Siento que tal vez No vale la pena Que la hagan mierda Al pedismo Gracias por la donación Papá Me dice Sos el José Malistorti De esta generación No boludo Pará Tampoco tanto Soy un pelotudo Que se conecta Diablo la boludez Y nada más Que tenga guita la vieja No No hace falta No hace falta Yo me mantengo solo Tengo mi laburo Y los tengo a ustedes Que gracias a ustedes Tengo el laburo que tengo Así que no necesito Que la persona que esté conmigo Tenga plata Eso es lo de menos Y así yo no tuviera un mango Tampoco me interesaría eso Che Leoninia Gracias por la donación Pero mandame un mensaje Cuando me donás Así puedo Leerte Maradona reencarnó en Mati ¿Por qué boludo? ¿Por qué maestro? ¿Por qué? John Fran Gracias por la donación Dice Hola nene Te sigo desde el principio Pa Estoy empezando a hacer música Y saqué mis primeros temas ¿Algún consejo para crecer? Uf Me hablás de música Y yo no sé crecer En lo que es música Lo único que te puedo decir Es que podés empezar Haciendo covers De artistas Que ya están muy pegados Darles otro estilo Y empezar a crecer Desde ese lado Haciendo covers De artistas Que ya están Digamos Con temas Que están muy pegados En las redes Y después Cuando juntes Un público interesante Empezás a mostrar Tu material Es lo único Que por ahí te puedo decir Que te puede servir Ojalá te sirva ¿Saben qué les iba a contar? Después Les quiero contar otra cosa Hablando de cuando Me preguntaron Por la PS5 Tengo la 4 Y me compré Me compré ¿Cómo se dice? Cuando todavía no salió el juego Pero como que La preventa Mati Gracias por la donación Amigo Me pone Mati Vamos arriba Nacional Mandame un saludo Papi Mati querido Gracias por la donación Y vamos arriba Nacional Me manda una donación También Me dice ¿Qué onda Mati? ¿Para cuándo un Batime el Café? Amigo Batime el Café Por ahora está Vedado No va a seguir apareciendo No quiero bajartela Pero Por lo menos Tenemos estos directos Y nos divertimos mucho Y los compartimos Con mucho amor No, no, no No es el juego beta Perry Es el juego terminado Pero sale el 4 de abril Es el Harry Potter Este Legacy ¿Puede ser? ¿Me equivoco con el nombre? Harry Potter Legacy Sale el 4 de abril Y lo compré Este Lo reservé Exactamente Ya está apagado Lo único que tengo que esperar Es que Salga Y poder jugarlo Y pienso Encerrarme En esa En esta habitación Sentarme en la punta De esa cama Prender ese televisor Con la Play Y jugármelo todo Completamente solo Y a oscuras Comiendo chisitos Con Coca-Cola Hogwarts Legacy Ahí está ¿Entendieron mi plan? Me voy a sentar Un día Dos, tres Lo que haga falta Sin dormir Y si tengo que tomar Mercado La voy a tomar Toda Con tal de ¡Ja! El chabón se falopeaba Para poder pasar el juego Con tal de poder pasar el juego ¿Sí? Y a la mierda Y comiendo chisitos Con Coca-Cola El juego Por ahí salió Creo que para Steam Para PC Salió Pero para Playstation El 4 de abril Y yo ya lo compré Reservado Como para tenerlo Así que cuando salga Me voy a pegar Una encerrada Me voy a hacer una de paja El chabón repaginado Voy a jugar al juego Kendal Music Me dice Me hace una donación Gracias Pierro Gracias Pierro Gracias Pierro Me dice Mati te sigo Hace ocho años Te amo Sos un capo Gracias Kendal Querido Papá Muy amable Quería Quería decirles esto ¿Quién está atrás tuyo Matías? Nadie Ya sé que nadie Ya sé que nadie Basta No me van a hacer asustar Boludo Terminenla Boludo Me di cuenta de algo Ayer cuando nos pusimos A bailar con los viejos En la peatonal Estábamos todos Estaba como toda la reunión De Pami Y nosotros en el medio Ahí como Eh 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 Obviamente En ningún momento Sacamos a bailar A ninguna vieja Porque Estaban todos los maridos Y claramente No me quiero comer Un arrebato De un señor De 75 años En la boca Porque Primero que capaz Que pegan bien Y segundo Que no se la puedo De volver Así que Estoy como que No se acaba a bailar A nadie Obviamente Pero estábamos ahí Como eh 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 Viste Con los viejos Espectacular Y de repente Me di cuenta Que cuando Escabio Me pongo Querendón Y a qué me refiero Con me pongo Querendón Me pongo Me pongo Me pongo Cariñoso Pero no cariñoso En un punto De Toquetón Abrazador Así eh ¿Cómo andas mamita? Qué linda que estás Qué linda que sos Tienes una carita Pintada Mano Qué bella sos reina Y por él Estoy hablando Un árbol No No es eso A lo que me refiero Me pongo Querendón En el sentido De que Por ahí Abrazo a mi amigo Le digo Que lo quiero Todo me cae bien Los 400 viejos Que están ahí Tirándose pedo En el medio De la peatonal Boludo Yo estaba contento El cantante Me parece un capo Me da la sensación Que afina Todas las notas Nunca le erra una Eh Después Hablo Hablo con Con todo el mundo Y le digo Loco Qué bueno lo que hicieron Está espectacular Y al otro día Me doy cuenta Que es como Que me pongo Demasiado cariñoso Es como que Soy demasiado Doy demasiados cumplidos Cuando estoy escabio Y digo Tengo que aflojar un poco Con esa Con ese comportamiento Porque es como que Viste Ya Llega un punto Que sos un toque chupapija Viste Como que Ey amigo Me queda bien esta remera Amigo Estás re fachero Sos super Aparte Vos te viste Sos un chabón re fachero Amigo Oye aparte Hoy te viniste re fachero Bro Te quiero mucho Te dije que te quiero mucho Te quiero boludo Compramos otra birra No Pero todavía queda media No importa Compramos otra Como para que no falte Estoy Me pongo como muy querendón Y tengo que aflojar eso Magalí Quinteros Gracias por la donación Reina Te sigo Desde 2017 Me dice Sos un genio Mandame saludos Magalí Este beso es tuyo Le terminas comiendo La boca así o así Si 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 te puede llegar A pintar cualquiera Te puede llegar A pintar cualquiera Es una cosa Muy extraña Lo que me pasa Cuando estoy en pedo Y después Cuando estoy volviendo Caminando Tropezando Con mis propios pasos Completamente escabio Me doy cuenta Y ahí digo Che loco No habré sido Demasiado chupaberga Esta noche Y después digo Si Adulé a todo el mundo Fui bueno Con todo el mundo Felicité a todo el mundo Por cualquier cosa Mi amigo Se levantaba de la silla Corría a la silla Para ir al baño Y yo le decía Amigo Por Dios Como corriste esa silla Vos sos un crack amigo ¿Entendés? Pelotudece que no tiene Ningún sentido festejar ¿Viste? Yo la festejo Felicito por todo Me di cuenta El escabio me pega Por ese lado Por el lado Del 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 querer De ser cariñoso De ponerme Crendón De ponerme amistoso Amable ¿Viste? Sensible Una cosa que no se puede controlar Tomás Arguello Me manda una donación Perrito Escribime algo Si me donás Así te puedo leer Gracias por la donación Por Dios No vayas al baño Me ame la voz Tampoco tan querendón Tampoco tan querendón Pedo amoroso Dice Antu Perry Claro exactamente Pedo amoroso Me pasa esa Si 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 Me pongo muy Me pongo muy amoroso Boludo No se que me pasa Dice Hola Matías Te sigo hace poco Hace unos 3 meses Y te agarré El re cariño Me haces reír Todo el tiempo Con tus anécdotas A veces las extraño Y las miro de nuevo Te quiero mucho Ponce Lautaro Neris Papito Me alegra que hace poco Me hayas descubierto Y me alegra Que haya sido Un descubrimiento Lindo Que te guste lo que hago Y que esté disfrutando Este De las anécdotas viejas Que siguen siendo una bomba Están buenísimas Y está bueno Volver a verlas cada tanto Porque Es como un buen libro Viste Cuando vos lees un libro Lo lees una vez Y es como que Lo entendiste Pero hasta ahí Y cuando lo relees Entendés más cosas Y si lo volvés a leer Ni te explico Vas a encontrar cosas Que en el primer Digamos Momento que lo leíste No te diste cuenta Que estaban ahí Con las anécdotas Pasa lo mismo Por los detalles Que doy Etcétera No es por tirarme flores Pero es así Así que disfruten De todas las que hay Y va a haber nuevas Nico The One Me manda una donación Y me pone Hacete cargo del hijo Que le hiciste a mi abuela No 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 Nico Te voy a dar un aplauso Solamente porque Te lo mereces Pero el hijo Que tuvimos con tu abuela Tu abuela Se lo llevó muy lejos de mí Quise hacerme cargo Hice todo lo posible La llamé por teléfono Le mandé mensaje de texto Le mandé whatsapp Mensaje por instagram Porque tiene Tiene instagram tu abuela No te lo contó Pero tiene Y ella jamás Me contestó Y nosotros Nuestro hijo Nicolino Porque así lo pusimos Entre los dos Porque estábamos en pareja Después nos separamos Nicolino No volví a verlo Que yo le decía Nicolino Chocolino Era como mi bebé No lo volví a ver Así que Ella Lo alejó de mí Nico The One Tecno for all Gracias por la donación Papito me dice Hola Mati Te quiero crack Dedícame un Ricky Papi Gracias Sos el número uno Ricky Papi Como te quiero papito Apareces en cada esquina Más tarde Te traigo unos panchos Para que coma Esa es para vos Tecno for all Espero que te haya gustado Recordando viejos tiempos Pepe el taxista Clásicos que nunca mueren Así que estamos en esa Estamos en esa Mati dice Mati me harías un pisador Diciendo Nahue DJ Hago remix Y me ayudarías a crecer ¿Y qué tengo que decir? Nahue DJ Te lo tiro con una voz Como más No sé Por decirlo de alguna forma Grave Nahue DJ Por ahí si no te sirve esa Te digo Nahue DJ O si no te puedo tirar otra Por ahí si te sirve Nahue DJ Fijate si alguna Alguna de esas vergas Que acabo de hacerte Viene bien Y si te sirve joya Nico de One Me manda otra donación Gracias Rey Me pone Ah listo La voy a cagar a palos Discúlpame Mati La caga a palos La abuela Le rompía la cabeza Con el bastón No hace falta Que la cagues a palos Mi Rey El otro día Saben que estaba Pensando Viste que yo tengo En Instagram Un videito Y esto lo digo Posta Uy voy a prender Un poquito el aire Porque me estoy muriendo De calor Con las luces Tengo tres reflectoras Acá arriba Que me están dando De frente Me están rompiendo El cráneo Amigo Viste que yo tengo En Instagram Un videito Que es De una vuelta Que hicimos un batime El café Con Santino Y yo Y él se pone a hacer Como una base Media pedorra Con la boca Y yo le empiezo A hacer como un rap Y le digo Cuando eras Un guacheín atrevido Te cogían en el colegio Por Gil Y vos decías Que no pasaba nada Pero en realidad Eras un perejil Una vuelta Te pegaron un arrebato Porque sos Sos un terrible gato Y a tu novia La vieron una vuelta Besándose con tu mejor amigo Porque sos Un gato Santino Bueno Ese Es hermoso Salió re improvisado Me encanta Por eso lo subí Y lo cantamos siempre Acá en casa Con los pibes Amigos Quiero que alguien Le haga una base Quiero que alguien Lo agarre Boludo Y le haga una buena base Y que quede espectacular Y lo resubo Otra vez al Instagram Pero como épico Por favor Por favor Si hay alguien En el chat Que tiene la posibilidad De De hacer esto Que pido Boludo De agarrar ese audio Y Transformarlo en algo Mucho Más elaborado Y mejor hecho Hágalo Por favor Y después me lo pasan Por Instagram Boludo Por favor Pagando Me pone uno Bueno Si lo pagamos No hay problema Háblenme por Instagram Háblenme por privado Vemos cuánto sale el laburo Si está bueno Lo hacemos Pero por favor Alguien que pueda hacerlo Boludo Muero por alguien Que lo haga Yo no lo sé hacer Boludo Guardián Malicia Me dice Vas a volver A ser Matías Ponce Experto en todo Por supuesto Mi querido Gracias por la donación Y si por supuesto Que lo vamos a volver a hacer Y te cuento por qué Porque hice hasta el 9 Y me falta el 10 Y sin el 10 No se completa la serie Que esto no quiere decir Que cuando salga Matías Ponce Experto en todo 10 Después no salga Un 11 Un 12 Un 13 Puede pasar Pero primero Tiene que salir el 10 Y yo ya dije Muchas veces Que para cuando salga el 10 Quiero que sea El épico Así que lo tengo Que preparar muy bien Obviamente Siempre improvisado Pero Tengo que armarlo Con una base Y con una estructura Que la rompa Así que Será a su tiempo Josefina Ritter Me manda una donación Gracias Reina Y me dice Mati Dedicame un Ricky Papi Para Josefina Genio Este Ricky Papi Va para Josefina Grabate este clip Josefina Porque esto va para vos Reggae La que vivía en Villadelina Bueno Eso va para vos Reina Espero que te haya gustado Qué mierda Ay Dios mío Las mierdas Que he inventado Cuando era Cuando era más joven Por favor Qué tipo imbécil Pero bueno Se ve que en algún punto A ustedes les gustó Y me alegra Mati Soy mujer Me saludás como un chico Kendall Music Ay perdoname No sabía Pero porque es raro el nombre Kendall Music Bueno perdoname De ahora en adelante Lo corregimos Te pido disculpas Qué mierda boludo Por Dios Las mierdas que he inventado Boludo Y les han gustado Son inexplicables Boludo Ay Dios 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 Me di cuenta también De algo Ayer cuando salí Y estaba bailando Con los viejos En el medio De la peatonal Y se van a reír Muchos de ustedes Y me van a decir Mati Sos un rancio Pero voy a traer algo Ahora Voy a pasar esa puerta Voy a traer algo Para contarles Un pedacito De una historia Y van a entender Exactamente A lo que me refiero Pero no se burlen No sean boludos Escucha Ahí vengo Traigo algo Traigo algo Lo voy a esconder Ya lo vieron Lo tengo acá Ya lo vieron Traigo algo Traigo algo Que es este Traigo algo Que es este Interesante Para charlar Escucha Escuchen Traigo algo Que es interesante Para charlar ¿Saben lo que es esto? ¿Saben lo que es esto? Boludo Están Están lentos Están lentos los mensajes ¿Saben lo que es esto? Esto es Un desodorante Kevin Crean o no Y muchos me van a decir Esto es Boludo El peor desodorante Del mundo Eso es una mierda Bla 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 No sirve para nada Es de rancio Es desodorante Hi Maggie Me manda una donación Y me dice Estoy enamorada de vos Mati Me mandas un beso Y de paso a mi marido Que está en la otra pieza No pará Esto es real ¿Cómo vas a decir eso acá Boluda? Hi Maggie Estoy enamorada de vos Mati Me mandas un beso Bueno primero Un beso Pero con todo respeto A tu marido Te mando el beso Porque me lo pedí Pero Y de paso a mi marido Que está en la otra pieza ¿Tu marido sabe de esto? Porque si me estás pidiendo Un beso para tu marido Es porque él me está viendo también Esto Esto es extraño Jamás me pasó Pero bueno Un beso para tu marido También Para los dos Esto Ustedes me van a decir Esto Este desodorante Es una mierda Es barato Es Es para rancio Este desodorante Mata Y no hablo de matar De que se lo tirás A alguien en la cara Y terminas con su vida Boludo Estoy diciendo Que es letal Con las mujeres Es más Lo abro Lo huelo Y hasta a mi Me vuelve loco No me auto chupo la pija Porque estoy en stream No pero Posta Amigo Este es clave Es clave Yo me he dado cuenta Que los viejos Y las viejas Sobre todo Estábamos ahí bailando Y era como que Como que querían Como arrimar Como olfatear Que bien huele Este chabón Este Yo soy el rover Me mando una donación Hola pene de bronce Que tal tu día Raro Lindo Pero raro Tuve una noticia Media Media ahí Como que me la bajó Pero no quiero hablar De eso Estoy bien Che boludo Y me daba cuenta Que Posta Mata Posta 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 Levanta una banda El Kevin Confirmen en el chat Si el Kevin Levanta una banda Confirmen en el chat Ya Confirmen en el chat Si estoy equivocado Aguante el Paco El Paco también levanta Pero el Kevin es No el Kevin negro No el Kevin negro El rojo Y si es perfume O sea Colonia Salís Y destrozás La discoteca Confirmen en el chat Si me equivoco Si o no El Kevin Blue Es tremendo también Si pero para mi El rojo No tiene competencia Amigo Nayara Daniela Me hace una donación Pero Reina Escribime un mensaje Así te leo Gracias por la donación Pero escribime algo Alan Martínez Me hace una donación Gracias querido Alan Y me dice Mati venita a Miami Y nos rompemos la pera acá Amigo Si estás en Miami De verdad Ya invitame Ya invitame Que me voy para allá No lo dudo Si cuelgo Porque estoy leyéndolos a ustedes Y mirá que cambié El modo lento A 8 segundos Boludo Y sigue siendo una locura El chat Había uno que estaba lindo Lo quería leer Se te acercaron las viejas Amigo No es que se me acercaban Tipo olfatearme Pero yo me daba cuenta Que era como Había como una atracción ahí Había como una tensión sexual De Que bien huele este chabón Boludo A mi me gusta Primero lo voy a decir Salir perfumado Salir 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 oliendo bien A mi eso me gusta Viste Me baño Me acicalo Me lavo las axilas Los huevos El pingo Todo Salgo siempre Primero bañado Me lavo los dientes Me como un chicle Salgo siempre No me gusta que nadie Me sienta Algo feo Siempre trato de salir Lo más pulcro posible Y de paso Te clavo Este Y había ahí Como una tensión sexual Con las abuelas Que yo no lo podía evitar Obviamente no hice nada Porque como te dije antes Si yo me levanto una abuela En algún momento Me voy a cruzar De repente De refilón Un arrebato De algún viejo Y primero Que capaz que el viejo Pega bien Y segundo Como les dije antes No se lo puedo devolver O sea que me voy a tener Que ir a mi casa Con el lapo roto Y no tengo gana Pero había una tensión sexual Con las abuelas Inexplicable Así que esto muchachos Si un día Van a tener una cita Con una señorita Esto Es lo que se tienen que poner Y si lo tienen en perfume Mejor El rojo Los otros son buenos Pero este Es el real Estoy para hacer Me tendrían que Contratar Boludo Posta esto Para una propaganda De 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 Kevin Y yo Así como te hice recién Ese spot Hacerte la propaganda Les hago vender Diez veces más Yo no entiendo Por qué las marcas No se dan cuenta Los que le puedo hacer ganar No lo entiendo Mati Sos el mejor Terrebanco Sos lo más Gracias por siempre Sacarme una sonrisa En mis peores momentos Te quiero Rey Te mando un saludo Berclam Gracias papito Es un hermoso mensaje Agradezco mucho Que me digas eso Porque me hace bien al alma Como que el Kevin es rancio Dice el Shuki No, no, no Yo no digo que sea rancio Yo digo que hay gente Que dice Que es como Perfume de Pobre Viste Los mascareta Que se compran por ahí Los Paco Rabanne Los One Million Que no está mal Son altos perfumes También Pero No valoran Esta Preciosura Que es Magia No la valoran No la valoran Porque como hay otros más caros No valoran este Y este vale mucho Y no lo hablo de dinero Hablo de lo que genera Ya comiste No, no comí amigo todavía En un ratito Cuando termine el directo No tengo ganas ahora De comer nada Estoy re enganchado Con el directo Estoy a pleno Estoy súper Hablador Estoy a pleno Y me encanta estar acá No me quiero ir amigo Después me voy En un par de horas me voy Y ahí me voy a comer algo Una polenta con queso Unos fideos con manteca Viste Algo me voy a comer Federico Macay Me dice aguante el Kevin Rojo Fede querido Un beso amigo de mi alma Y el Kevin Black de perfume Ese no lo probé Pero dudo Y perdoname amigo Que difiera con vos Pero dudo que le gana a este Dudo que le gana a este Ahora Pregunta para ustedes Y esto posta Y tratemos de ir lento en el chat Para yo poder leer Recuerden que soy un abuelo Boludo de 31 años Y no tengo los lentes Perfume preferido por ustedes Perfume preferido por ustedes Pero no preferido Porque es rico O porque Preferido para una salida Hablo tanto de chicos Como de chicas Ambos dos Me tienen que decir Perfume preferido Por cada uno de ustedes Para una salida Para encontrarse Con una persona Con la que se van a conocer Ahí va Ahí va Bueno Despacio Espacio Ahí va Juan Carlos Basá Me dice El Diacua Bueno Ese Kinga Me dice Kayak de Natura Ese tengo uno Yo no uso perfume Y se pasó Bueno Él no usa perfume Está perfecto Su propio olor hormonal De hombre También seguramente Genera muchas miradas El Kevin en frasco Bueno lo hemos dicho One Million Dice Spaule El 360 kilómetros ¿Existe ese? ¿Es bueno? Lo podría probar Leandro Benme Me dice Natura Humor Sí tengo un Natura Humor Acá también De verdad Tengo uno Pero no me gusta Boludo Lo tengo Me lo regaló Me lo regalaron Y quedó No lo sé Alguno de Antonio Banderas Ese está para probarlo Pinta que es bueno Rexona cuenta Pregunta Lastra No sé Decime vos Kevin Absolute Ese estaría para probarlo Damián Pereira dice Está bueno el Kevin Solo que ya está muy quemado Sabés que ahí tenés razón Te voy a aplaudir Ahí tenés razón Damián Pereira Está muy quemado Se usa mucho Pero vos tenés que aprovecharlo igual Porque Es verdad que está muy quemado Pero al mismo tiempo Es muy difícil Que vayas a un lugar Y más de uno o dos Lo tengan Así que seguí lo usando Aprovechalo Y no me pagaron Para hacer esto Las grandes marcas A mí no me pagan Yo no me Yo no me Yo 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 maestro Yo no me No me No me voy a aliar Con grandes marcas Por dinero Yo no me voy a aliar Con grandes marcas Por dinero El Paco Me dice uno Eros de Versace Me dice Nahuel Carrizo Argentina campeón Me pone un poco de perfumina Y ya fue Y bueno Si sos muy fachero amigo Como probablemente lo seas vos Te pone cualquier cosa Salís y ganás Pero hablamos Para lo que Más o menos Tenemos que salir a A entregar Lo que es Lo que tenemos Viste Con lo que podemos El Dab El Dab A bolilla Y si no falla El Polo Blue Bueno Hay que probarlos El Boss El Hugo Boss Axe de chocolate El Axe de chocolate Raffo El Axe de chocolate Amigo Ha sido Gran 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 Desodorante En una época Era imparable Hoy sigue estando Creo que le cambiaron el nombre Le pusieron Chocolate con cookies O una cosa así Pero es el Axe de chocolate Era imparable En su momento Pero en un momento Como que dejó De ser tan Tan épico Este como que nunca Dejó de ser épico Iván Olivera Me manda Una donación Me dice ¿Qué onda Mati? Reacciona a Matías Botero Más tarde por ahí Metemos una reaccioncita Por ahora estamos charlando Van una horita de stream Vamos a disfrutarla Ah Tengo algo para mostrarles Hoy boludo Limpiador de piso Dice Luca No amigo Ya se ponían cualquier cosa El Axe de pizza De pizza De pizza Uh boludo Eso es algo Que siempre me pasó La cremita de Rexona El odoro no Si 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 Ese es clave Pero no te lo podes poner En el cuello amigo Porque no da En la axila es la onda El Chester Ice Ese es bueno Es rico Amigo Siempre me pasó algo Y lo discutí Con mucha gente Y quiero hablarlo acá En el chat con ustedes Y que me contesten Boludo La palabra pizza O pizza O pizza Exactamente ¿Cómo es? No es pizza Amigo Ya se Por eso no Yo tampoco pienso Que sea así Tayel Godoy Me dice Con una donación Me dice Gracias por hacerme reír En todos estos años Amigo Muchas gracias Tayel Este beso es para vos Gracias Perrito ¿Saben lo que pasa? Yo siempre puse este ejemplo Porque Cuando hablaba Sobre este tema Con la gente Me decían lo siguiente Es pizza Porque en Italia Se dice pizza Con T Después me decían No es pizza Y después me decían No es pizza Para mí Nico Me pone con una donación Mati ¿A qué olería tu perfume? ¿A caldo de huevos? No, no Yo siempre voy bien perfumado Perrito Para mí es pizza Pizza Como si lo escribieras con S Pizza Para mí es pizza Así nomás ¿Por qué? Porque yo uso este ejemplo ¿Se acuerdan de Ezequiel Laveci? El jugador de la selección Todo el mundo se acuerda Él no se llama Ezequiel Laveci O Ezequiel Laveci Le dicen Laveci ¿Sí? Juega Laveci Jugó Laveci Gol de Laveci Entonces Si usamos ese argumento Es pizza ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Es pizza con doble Z O sea que vos decís Que es pizza Pero entonces vos a Laveci Le decís Laveci Gol de Laveci Vamos Laveci Qué capo Chos No Poneron el traductor en italiano Sí pero en italiano Estamos hablando Argento Acá en Argentina ¿Cómo se dice? Pizza Boludo ¿O no? Laveci Pizza Queda raro pizza Y sí Queda raro Pero Laveci No queda raro Y pizza Queda raro Para mí una pizza Una zapi ¿Entendés? Te comí una zapi Cuando decís una zapi No decís Me comí una zapi O me comí una Que zapi Me comí una zapi Pedime una zapi De muzarella Entonces si al revés Decís zapi A la inversa Tenés que decir pizza Simple boludo Ya está No le demos más vuelta Es pizza Listo El chabón decidía solo Pero sí Es pizza Es pizza con S Muy bien Lumi Caela Un aplauso para vos Reina Y Lumi Caela Con esto Cierra la discusión Es pizza con S Y se terminó Bueno Nada Chicos Tengo La verdad Una anécdotita Para contar Que es un poco Es un poco Golazo de la Vex ¿Sí? Es un poco Que habla mal de mí ¿Sí? De una época de mi vida Cuando yo era pequeño De la cual no estoy orgulloso En la cual hacía Algunas cosas Que no eran Digamos Del todo dignas Así que tengo una anécdotita Para contar Si quieren la contamos ahora O más adelante Y después tengo Para reaccionar Se me ocurrió Santino Diana dice ¿Se terminó la discusión? Sí se terminó Basta Hay una mosquita acá Que no sé si me quiere Chupar la verga O qué quiere Pero está como dando vueltas Y me está molestando Y después tengo Se me ocurrió Se me ocurrió Perdón Se me ocurrió Para reaccionar A un compilado Por ahí me van a mandar La mierda Pero yo tenía ganas De reaccionar A un compilado De peleas de Gabino Silva Con fisuras ¿Por qué? Porque viste que ayer Estuvimos hablando De la anécdota Del fisura este Que le rompieron la boca En un cumpleaños Y le reventaron La trucha Entonces me acordé Así de peleas Con fisuras Y el chabón Que más conozco Que pelea con fisuras Es Gabino Silva Y me encanta Porque aparte Se para muy de mano Boludo El tipo No le importa nada Es un chabón Que tiene unos huevos Enormes Y le chupa Trepija ¿Quién es el que está Enfrente? Se caga Trompada Igual Entonces es como que dije Ey, estaría bueno Reaccionar a un compilado De Gabino Silva Cagándose a trompada Con fisuras Pero elijan ustedes Tenemos anécdota Reacción Y si no Tengo otra Que tal vez es mucho mejor Y escuchen Les voy a mostrar algo Miren Acá tengo una cajita Estoy buscando algo En unos papelitos Acá está La puta madre Lo que me encontró Encontrarlo Esto Amigos Acá Y me pongo Che, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy? Che, ¿qué está pasando? Que estoy cocinando Estamos charlando Che, boludo Escuchen esto Tengo Tengo En esto Y acá me pongo Modo Luis Ventura Tengo una información Única Esto es un pendrive No es algo para meterte En el orto ni nada Es un pendrive Que tiene adentro Un video Que es muy Muy, 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 muy Digamos No polémico Pero tiene algo Que estoy seguro Que a muchos de ustedes Les gustaría ver Y estoy seguro Que les encantaría verlo No sé si decir ahora Lo que es O ponerme un poco misterioso Y decir No, porque bueno Más tarde les cuento Pero ¿saben qué? Como a mí no me gusta Dejar a la gente pensando Mati, ¿encontraste el MP3? No, no lo busqué más En realidad No sé dónde me quedó No, no es porno No es porno No es porno Acá dentro De este MP3 Toshiba De 32 GB A ver Hago como Tutorial de maquillaje Ahí está Acá dentro Hay un video Que trajo Un amigo de Italia De mi vieja Donde estoy yo En una mudanza De una casa En la que viví Cuando era chico Que era la casa De mi abuelo La casa de Villadelina Una casa enorme Grande Nos estábamos mudando Obviamente Si ven el video La casa está toda Desordenada Es un quilombo Porque nos estábamos mudando Y hay una parte Donde aparezco yo Y hago todo Un recorrido Por la casa Mostrando Tipo bueno Este es el living Este es el comedor Este es este Este es el otro Y tenía creo que Diez años Acá dentro Está el Matías De diez años En video Yo ya A los diez años Estaba Grabando Mis propios Vlogs Así que Si quieren verlo Yo lo conecto Lo pongo Y lo vemos ¿Qué les parece? Tenemos La anécdota Reacción De Gavino Silva Cagándose a trompadas O alguna reacción Este De Doctops O algo de terror O vemos El Matías De diez años Haciendo un tour Por su anterior casa Poné 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 Listo Lo pongo Lo pongo Lo pongo Van a ver Algo Que es único Ey quiero avisar Algo Pará Quiero avisar Algo No solo era feo Dios Que verga No solo era feo Sino que también Era re Era re hijo de puta Era re mal llevado Era re malo Con la amiga De mi hermana Y era un sorete De persona O sea que Acá van a ver Mucho Van a ver A mi vieja joven Van a ver Un montón de cosas Bueno Va Lo pongo ¿Me esperan? Me toco poner Los virgo auriculares Lo que van a ver Es único Lo que van a ver Es único Lo encontré El otro día Digo no Esto lo tiene que ver La gente Lo tiene que ver La gente Es un toque Igual Dura un ratito Serán Diez minutos Pero está lindo Para verlo Che Siento eco Pero no Es Es la consola Bueno Pará No quiero mostrar nada Primero lo quiero abrir Y Y poner la parte Porque hay varios videos Quiero abrirlo primero Y poner el que es ¿Sí? Así que Ahí me acabo de ver Pará 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 Estoy buscando Estoy buscando Eso fue el video Bueno Acá aparezco yo Escuchen Esto es así Para que entiendan Ya está editado el video No está editado Está crudo Tipo El chabón está grabando Ahí Boludo Y tipo Uf Tu mamá es joven No Boludo No está editado el video Nada Estoy yo ahí Tipo Haciendo un tour Por la casa Pero aviso Que era Un pibe Re feo Re chiquito Re mal llevado Re atorrante Malo Estaba la amiga De mi hermana Ahí La trataba Para el orto Era un chabón Re de mierda Ahora la van a ver Ahora lo van a ver Este Nada Quiero decirles esto Eh Tipo Esto es cuando Yo era chico ¿Sí? Eh Nada Díganme si ahí se escucha Primero voy a Voy a poner Este El audio Para ver si se escucha Si se escucha bien ¿Se escucha ahí Boludo del video? Listo Entonces ahora Pongo el modo reacción Y vemos el video Pongo en contexto Para que se entienda Es el amigo de mi vieja De Italia En el año Mil nueve Perdón Mil nueve Dos mil tres Una cosa así Grabando con una cámara De las antiguas La casa entera Porque nos estábamos Mudando de una casa Que la había construido Mi abuelo Viste Era una casa Como súper amada Por todos Entonces el tipo Quiso ir a grabar todo Como para que quede Recuerdo de todo aquello Pero la casa Es un desastre Porque estábamos En plena mudanza Entonces claramente No se ve linda Pero bueno Nada Ahora van a ver Lo que es Entonces Pongo el modo reacción Y aquí vamos Uh se huyó Bueno Ahí estoy yo Este Este Usted Echa Este es un living Prende las luces Si hay No solo un living Son así ¿Por qué? Pará Quiero decir algo Eh Quiero decir algo El vol Eh Las voces Si si Soy yo Chiquito Boludo Escuchá Todo flacuchento Así Eso Las voces ¿Se escuchan bien O están muy saturados? Tipo ¿Le bajo el volumen Un toque? Claro Es el tema No se entiende nada Porque era Una cámara vieja Y es medio complicado Darle al Darle a la medida Justa Boludo De volumen A ver ahí Si se escucha Un poquito mejor La voz Bueno No importa Lo vemos así Y Y Y lo vemos así Ya se va a entender Cuando me acerque más A la cámara Se va a entender Vamos Ahí va a venir mi asistente Ahí va a venir mi asistente Le digo Es la amiga de mi hermana Que yo la trataba Para el orto Hablá Re caliente Echala Este asistente Andate asistente Ahora yo voy a mostrar El lugar secreto Este Este Y este Esos no eran lugares secreto Simplemente eran tapas de luz Que les faltaba un tornillo Vos las movías Y yo escondía cosas adentro Son lugares secreto Y está este jarrón Con sorpresa Voy a ver Tus carachos Pero es más Que nada Juguete Bueno Ahora Yo firme No Tipo El chabón Le dice Ahora Yo filmo Tipo Me diciendo Dejame Era muy hijo de puta Y el chabón me dice No Me diciendo Quedate pillo Que yo sé que vos sos Un hijo de puta Bueno Ahora Yo firme No Yo me lo hice Pero yo hice esto ¿Quién hizo ese Clemente? Mi tío Este 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 hice yo Y Este Eran copias De los otros cuadros De los otros cuadros Sí, sí Bueno Este es un baño Muy chico Pero es No Esta parte Lo voy a saltear Porque es mucho Perdón Como pueden ver Acá hay marca De pelotas De fútbol ¿Por qué? Porque en el cumpleaños De Antonella De 15 Estoy jugando a la pelota Con una pelota Que no era mía Pasemos para allá Esto es el jardín ¿Ven que estaba todo Hecho un quilombo Porque nos estábamos mudando Y estábamos moviendo Todo, boludo Y tipo La casa estaba Pero en un desorden Descomunal Ahí Eso era el quincho Acá está el tanque de agua Ajá Ya lo filmé Ah, lo filmaste Sí Que tiene bichos adentro Tiene muchos bichos adentro Y esta es la famosa Esta es la famosa canilla Que nunca la pudimos abrir Ah Y no voy a poder Esa canilla Era de una bomba Que antiguamente De ahí se sacaba agua Cuando Cuando no había agua de red Agua corriente Se sacaba de ahí Y después esa canilla Nunca más se usó Y tipo Se sulfató todo Y quedó re dura Y tipo Yo flasheaba Que no se podía abrir Porque había algo secreto Y tipo No En realidad era una canilla Que estaba completamente trabada Boludo Pasan por allá Ahí había un árbol Que lo matamos con mi mamá Lo quisimos sacar Y se murió Claro Porque había árboles Que eran de toda la vida Entonces mi mamá Llamó a un jardinero Para poder tratar De sacarlos bien de raíz Y trasplantarlos A la casa nueva Y bueno Muchos no soportaron Digamos El trasplante Y murieron Pero yo como era un imbécil Y hablaba todo Como así nomás Dije Lo sacamos Y se murió Mi escalera Ahí lo subía yo Pero me tiene un punto ¿Está me recomiendo A la casa otra vez? ¿Ves qué? Porque subía de costado Cuidado que te caes Jessy que estoy grabando Si te caes Y morís en directa Después Vendo esto a canal No Carla ¿Dónde se sube el pendejo? Aquí estoy En mi super lugar secreto No En realidad no es secreto Porque lo veían todos Y además ahí Aquí estoy En mi super lugar secreto Y después razona Y dice En realidad no es secreto Porque lo verían todos Pero bueno Enojota Enojota El más inseguro Para bajar una escalera Era yo Acá se me engancha La remera Mirá Esto es una mini estufa Correte asistente Y esto es un daño Quiero que filmes esto Filma esto Esto es cuadrado Filmalo Tipo yo iba dando órdenes Era re pedante Re sorete Listo suficiente Listo suficiente Le dice Una basura de persona La terraza Acá Acá hay eucaliptos Que ahora está creciendo Y en unos años Va a ser más grande Son tres Spoiler Ese eucalipto A los dos años Se me murió Se secó todo Y hubo que tirarlo Acá siempre me quise sentar ¡Ganiel! Acá está el super garage Que era donde yo jugaba La pelota Y rompía todo Claro Tal cual ¡Ey! 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 Pausa Vean esto Esta bici Esta bici Que está acá adelante Es la bici plateada Cromada Que levantaba minas Esta bici En esta mudanza Fue donde después Nos mudamos A la otra casa Y al poco tiempo En el barrio nuevo Me roban esta bici Esta es la bici plateada Cromada Que levantaba minas Y es verdad Que yo en este garage Rompía todo Porque estaba este portón Que ven acá arriba Y cuando el portón Estaba cerrado Yo lo reventaba Pelotazo Mal hecho Porque mi abuelo Pobre Tenía que estar después Pagando lo que Lo que yo rompía De este lado Había una especie De galpón Que era el galpón De la empresa De mi abuelo En este momento Ya el galpón Estaba completamente Tomado por Capurro Capurro era el hombre Que había comprado La casa Y era un tipo Que vendía Todas cosas De construcción Y también De interiores Tipo inodoro Videts Puertas Todo ese tipo De cosas Entonces estaba Todo el lugar Donde laburaba Mi abuelo Ya lo habían llenado De inodoros De cosas Me acuerdo Que hasta había ratas No, no, no Ya era un desastre Lo que habían hecho Todo ese ladrillaje Que se ve acá Todo esto Era todo de Capurro Y yo estaba enojado Con Capurro Porque había comprado La casa Y yo no me quería mudar Pasaba mi perra negra Para venir de este lado Por ahí pasaba Mi perra negra Para ir de ese lado Había un vidrio Medio roto Y la perra Pasaba por ahí Para ir de un lado Al otro Eso fue lo que dije Perdón que estoy Interrumpiendo mucho Pero me gusta Ir dándoles detalles 20 años después De todo aquello Está todo hecho por Capurro Todo ocupado por Capurro Entendés Tipo Yo estaba re embroncado Digo Está todo ocupado Por Capurro Me saco el chicle Y se lo reviento Contra una puerta De la bronca Del odio ¿Me entendés? Y arriba Ven que el lugar Perdón Vuelvo un poquito Para atrás Ven que el lugar Estaba lleno Como de maderas De puertas De mesas De tablas De cosas Bueno Eso no era nuestro Eso ya era todo De Capurro Arriba Este lugar Era en realidad Un lugar Que había armado Mi abuelo En el piso de arriba Que era un lugar De producción Ahí se empaquetaban Cosas Mi abuelo Laburaba con frutas secas Nueces Almendras Bueno De todo Y ese Era un lugar De producción Donde se empaquetaban Cosas Etcétera Más adelante Obviamente Cuando el lugar Quedó abandonado Bueno Que se empezó a ensuciar Ya había ratas Como te dije recién Y todo Ya bueno Ahí no se hacía nada Entonces Este Un tiempo antes Mi abuelo Ya no usaba ese lugar Y yo le dije Lo puedo convertir En mi laboratorio secreto Y me dijeron que sí Pero bueno No era mi laboratorio secreto De hecho no tenía nada Ahí adentro Y la cama No se taché Ni la gana Y por lo tanto Tiene algo Y soretes en la canilla Y todo Sorete de algo Sorete de gato Bueno Pásame Bájame Ahí se ve la oficina Ya la grabamos Esas dos ventanas Ahí adentro Estaban las oficinas De mi abuelo Y el socio Y mi vieja ¿Dónde se trabajaba? Carla Metete el reloj En el bolso Si no Valeria Va a empezar No Que hay que devolverla Ah Porque me robé un reloj Que en realidad Me lo robé No Era nuestro Y me lo terminé llevando Y entonces El amigo de mi vieja Le dice a Carla La amiga de mi hermana Guardá el reloj Porque si lo ve Valeria O sea mi vieja Va a decir Que lo dejemos Donde estaba Y tipo Yo me lo quería llevar Bueno Esta parte es un poco aburrida No hay No hay mucho Firmalo Firmalo Miren que yo Filmo cosas mejores Se está demiando A batería Bueno Última Filmo Mi bici Mi bici La plateada cromada Que me robaron Como un pelotudo Este La gris Mi bici Y luego Y por último Los barones Yo quería filmar detalles Detalles tontos Que tal vez nadie se acordaría Yo quería filmarlos Porque no quería Que esos detalles Sean olvidados ¿Se entiende? Por ahí la gente iba Y filmaba lo más normal La casa Los ambientes Yo quería filmar Los detalles El farol La alfombra del piso Los detalles De las puertas El timbre Esas cosas Para mí era más valioso No sé por qué ¿Listo? Sí Y adelante De jardincito A las piedras Acá está mi casa Entramos para mi piso La pieza de mis perras La pieza de mi mamá El baño principal ¿Ven que estaba todo Eché un kilombo Por la mudanza? Ajá ¿Lo guardemos? Ajá La pieza de mis abuelos Vacía Y Mi pieza Yo rompía Porque estaba Enojado Porque no me quería ir Y entonces le quería Dejar la casa A capurro Lo más rota posible Para que tuviera que No sé Arreglarla Que al chabón Le chupaba un huevo Porque el loco Era un constructor Y tenía toda la money Imaginate que compró La casa Así No le costaba Una pija Arreglar nada Todo chonco Bueno, aquí escribir pared Firmar esta foto Bueno, podemos comprobar Para mi jardinito Ahí está mi hermana ¿Violeta? Acá agarro la perra Yo siempre fui muy De joder a los perros Y hacer voces Y acá agarro la perra Y tipo mi vieja me dice No, dale, dale Matías cortala Porque Yanni se tiene que ir Yanni es el amigo de mi vieja Dale, cortala No, pará Filmá esto Filmá, filmá Le digo al chabón Y agarro a la perra Mirá Matías y Patita Filmá Yanni filmá Baja, Yanni Hola, soy violeta Y quiero estar a cantar Y miren como toca La batería Matías Matías Yanni se tiene que ir ya ¿Estamos? Bajo ya Qué chabón pesado Amigo, por Dios Qué joder Mamá, ¿te das cuenta? Que si yo no la tengo No sé dónde está Patita Vamos adelante Un segundo Antonella, salme a casa A mí Vos andate sin Patita Patita era una perrita Que teníamos Yo no ocupo de Patita Ah, esto Esto y eso Ve que yo filmaba Detalles chiquitos No, pará Filmá esto Esto No No Mirá El chiembre Listo Esto Esto Y ahora Listo Que se acaba la batería Se acaba la batería Bueno Mirá Patita Jardín principal Aquí está Ya el pasto Estaba altísimo Ahí había dos jazmines Espectaculares Que los pudimos salvar Con el jardinero Esos sobrevivieron Pero ese jardín Antes era precioso Estaba lleno de jazmines Bueno, ya en esa época Después en la Muganza Obviamente estaba el pasto largo Ya estaba todo Chiquilombo Todo largo Porque Nos lo cortan Porque estamos esperando Que los putos Que van a vivir acá Los hijos de mil Putas que viven acá Tire Hagan todo Ahí tenemos nuestra basura De no sé De no sé cuándo Estamos hablando Año 2002 O 2003 Bueno, aquí concurre La visita por Ah, filmé el portón Que firme donde firmamos todos Matías Listo Y entonces Y ahora toda una filmada Entre tres Mi casa Acá Y esto Concurrió Listo Listo Y ahora adentro Concurre la visita Ahí ya está ¿Qué querés ver? El video Yo ahí le estaba diciendo a Yanni Que quería ver el video Que había grabado recién Pero el chabón No podía mostrarme Lo tenía que sacar el cassette Pasarlo A no sé dónde Era tombón Y no es como ahora Que grabás con el celu Y lo podés reproducir Entonces él me dice ¿Qué querés ver? El video Y yo le digo Claro Y bueno Y bueno Apenas se puede Lo que pasa es que no tengo el cosito Para poderlo ver en un video ¿Y cómo es eso? O les dejo la cintita Yo Mirá Mirá El perrito Esa era patita La perrita Ahí lo que estaba haciendo Era rayar la mesa Con un dardo Porque esa mesa Era tan Era una mesa frailera Y pesaba muchísimo No nos la podíamos llevar Porque la otra casa Era mucho más chica Esta era una casa enorme Entonces Lo que estaba haciendo Era rayar con un dardo Mi nombre Y el nombre De la familia En la mesa Para que quedara marcado No sé Para siempre No sé Cosa de chico Ahí está mi vieja ¿Se la llevaron? Y bueno Se lo decís Especificadamente No te comas ninguna ¿Y se llevaron La laja De adentro del jardín Sí Yo a perro Pero se llevaron De esta piedra La dejaron Al trabajo Linda mi vieja Bueno Y ahí termina el video Y más adelante Hay otro video más Donde Yo ya no Todavía no existía Creo No sé De qué año es Pero la casa Ahí se ve entera Y se ve En orden Les voy a mostrar Un poquito Este es el árbol Que yo decía Que habíamos matado Ve ahí está La casa entera Completa En orden Esta es la escalera De la terraza Que yo le decía Que en verano Se llenaba de plantas Y se llenaba de abejas Es esta escalera Bueno Para no hacerla larga Mostrarles un poco El comedor Por ahí de la casa A ver Ahí estaba mi abuela A ver A ver Que graban Vení acá Está viejito ¿Cuántos años tienes? No es Sinbad Ven Mirá Sinbad vení acá Sinbad ¿Qué? Vení acá ¿Qué pasa? Está mi vieja hablando Con un cliente Se cagaron Mira si me vas a usar esto De igual Para servir ¿Qué usa? Yo me gusta Dado vuelta Vos me ajusté Ahí está Yo existía entonces Porque esta foto es mía Yo de chiquito Contéstalo también No sé dónde estaría entonces ¿Ves? Bueno Claro ¿Ves? Sí ¿Ves? Y ahí estaba el comedor El cual Este Es muy difícil meter pausa Justa en un video tan viejo Ese es el comedor Que yo estaba sentado En esa mesa Rayando la mesa Es esa mesa Pero en la época Donde todo estaba bien Y todo estaba arreglado En orden Ordenado Y lindo Sí, sí Esperá 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 Que me vas a agarrar otra vez Esperá Esa es mi abuela Me asustaste tanto Mirá que yo estoy feliz Con mi trabajo ¿Qué día es hoy? 11 12 de octubre Ah, 12 Esos son cuadros De mi tío No sé si se pide la razón Ese era el novio De mi vieja En ese momento Es verdad Es lindo Matías Para Antonella Es la más linda Es lindo Matías Pero Antonella Es más linda Dice el amigo De mi vieja No el novio El amigo Y bueno Nada Qué sé yo Un poco de la casa Cuando estaba bien En fin ¿Qué onda? 16 Ya están poniendo 16 No, no Re violín No Boludo El chabón Dijo Es lindo Matías Pero Antonella Más linda En el sentido De Con cariño Es una persona Es una persona Que conocemos De toda la vida Y son unos amigazos Que no te puedo explicar Sobre todo El amigo De mi vieja Es una persona Muy especial Muy especial Yo lo quiero Con todo mi corazón Es un gran tipo Y es lindo el nene Pero la nene Es más linda Sí Pero porque Antonella Era más bonita Yo de chiquito Era más feíto Era más Esa es la casa Que se escuchaban Cosas por la radio De tu abuelo Exactamente amigo Viste que mi abuelo Tenía las oficinas Arriba Donde filmamos Al principio Bueno Arriba Se escuchaban los sonidos Y por el intertalk Que era el intercomunicador Una especie de walkie talkie Desde abajo Desde la casa Se escuchaba Como si hubiera gente Una fiesta Una joda Etcétera Exactamente Esa es la casa Una casa hermosa Que ustedes En el momento Que la vieron Por supuesto La vieron Desordenada Y la vieron Bueno nada Llena de cosas Que no eran nuestras De Que eran de Capurro Capurro es quien Compró la casa Y en poco tiempo La llenó de cosas De cosas que él vendía Y etcétera Porque el tipo Era constructor Y tenía Inodoros Viejos Videts Boludo Puertas Maderas Cosas Y la casa Estaba llena De cosas Pero viste recién Cuando la casa Estaba ordenada Y linda En el siguiente video Que era años antes La casa estaba hermosa Estaba hermosa Y ese recuerdo Lo tenemos Gracias a Esa es la casa Chorizo Exactamente La casa Chorizo Porque era a lo largo O sea Era todo a lo largo La casa Y ese recuerdo Lo tenemos Gracias a Yanni El amigo Mi vieja Que se ocupó De ir y filmar La casa Dos veces Por completo No sabemos por qué A nadie se le ocurrió Él fue y la filmó Y gracias a él Tenemos este Este recuerdo Invaluable Para nosotros ¿No? Queremos a casa Mati Si la verdad Que hemos pasado Cosas muy hermosas En esa casa Pero bueno Ahí vieron un poco De lo que era yo Con este 12 años ¿Qué me cuentan? 11 creo que tenía 11 11 años ¿Qué me cuentan? Un hijo de puta Un Un atrevido Un pendejo de mierda Maleducado Que contestaba Como lorto A todo el mundo Y Era el peor ¿O no? La verdad Cambié muchísimo Boludo Me puse mucho más Me puse mucho más Este Todo un director Sí, sí, sí Literalmente Iba ahí como Dando órdenes Bueno, filma esto Filma esto Esto también En un momento Viste el video Que digo ¿Vieron que yo Filmo cosas mejores? Estaba re agrandado ¿Viste? Creo que hoy por hoy Soy una persona Mucho más madura Y mucho más Este Con los patitos En fila ¿No? En esa época Era un pendejo de mierda Boludo Maleducado Terrible Y barrilete ¿Sí? Era un hijo de puta Capurro la concha De tu madre Sí Así que bueno Eso les quería mostrar Voy a sacar el USB Ya vengo Y lo voy a guardar Porque es un recuerdo Así que bueno Magalí Quintero Me manda una Donación Y me dice ¿Le dedicas porfa Un Ricky Papi A Leandro? Te queremos Ay dios Los Ricky Papi ¡Ricky Papi! Leandro Querido de mi corazón Como te quiero El día que te cruce Te voy a dar un abrazo Que no te lo vas a olvidar Ni hasta el día Que tengas nietos ¡Leandrito! Que bárbaro Che Que bárbaro Bueno Conocieron al Matías De Este 11 años ¿Cómo? ¿Cómo me vieron? La verdad Al fin vi la cromada Bueno Esa era la bici cromada Platea cromada Que levantaba mina Boludo Te amamos desde siempre Bebé Gracias Julia El Mati Virgen Sí, sí Te amo Mati No nos dejes jamás Gracias Rosy Fuentes Qué lindo Un hincha huevo Sí, sí Un chabón Un chabón Muy pesado Muy pesado Era muy activo Aparte Era como Dejame a mí Yo lo hago Vení Filma esto Vamos Hacemos esta Era muy GD Pero bueno Era lo que había Quería mostrarles eso Porque me pareció Que podría No, no, no No me voy todavía Boludo Falta un rato Pero me pareció Que era bueno Que era interesante Y que podía llegar A importarles No importarles Pero Como que estaba bueno Para verlo Entre todos Que conocieran también El Mati De 11 años Que Que estaba ahí No tenés otros videos No, de esa edad No, boludo De esa edad no Por eso es un recuerdo Tan Tan importante Para Para todos ¿Qué opina De esto Marco Sanders? Yo soy Marco Sanders No me pregunten De dónde pija Salió esa frase Pero algún día Salió Y quedó Yo soy Marco Sanders Yo soy Marco Sanders ¿Quién dijo Que ese chiquito Terminaría Haciendo videos Para YouTube Si, tal cual Viste lo que es La vida Boludo ¿Quién carajo Sabe qué va a pasar Más adelante? Che, bueno Ponemos Gabino Cagándose a trompada Con la fisura O contamos anécdota Para mí va Gabino Yo no la quiero bajar Pero para mí va Gabino Cagando a palo Un par de fisuras Uh, bueno Pará Se están peleando Entre Doc Tops Videos de terror Y Gabino ¿Qué deciden? Doc Tops Videos de terror O Gabino Silva Gabinete Gabino Pará, pará Voy a ir despacio Gabino 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 Anécdota Reacción Gabino Lo mejor para el final Elegí vos Mati Poringa Eso no se puede Doc Tops Gabino Video de terror Anécdota de terror Doc Tops Doc Tops Terror Gabino Silva Dale con el Gabino Hagamos una cosa Vemos un cortito Más o menos cortito De Gabino Reventándose a piña Con los Con los Fisura Y después No se traba Boludo Lo que pasa Que a veces Cuelgo Tratando de leer ¿Entendés? Por eso Quedo colgado No es que se Cuelga Pero Tiramos un Tiramos un Gabino Cagándose a palo Con un par De Con un par De fisura ¿Qué le parece? Juan Gracias por la Donación Papá Dice Contá Necota a los 16 Por favor No Pero la que tengo No es a los 16 Es cuando era chico Y de un par de cosas De la que no estoy Totalmente Totalmente Este Digamos Por así decirlo Feliz con eso Orgulloso Voy a ver tus videos Hasta que me muera Gracias Reina ¿Cómo dono? No sé No sé No sé cómo hacen Los demás Pero ¿Por qué Vinieron? No Antonela Yo soy el policía Juan Carlos Este Tenés que entender Que vengo Para cuidar ¿Pero por qué Vinieron? No Porque tu abuelo Nos pidió Que vengamos A revisar Pero no pasa nada Quedate tranquila Está todo en orden ¿Pero por qué Vinieron? Voy a ver 8 millones de veces Pepe el taxista Hasta que me muera Bueno amigos Si es que son Son medio clásicos Cada tanto Viste Yo también Por ahí Con mi familia Entramos y los vemos O José Albert Dulero Cada tanto Entramos y los vemos Bueno Decidamos Gavino Silva O Terror Gavino Silva O Terror ¿Cómo hago una encuesta? ¿Se puede hacer una encuesta? Pero no la de mi culo Y esta Otra cosa Iniciar encuesta Perfecto Pongo Pongo Gavino con fisuras Terror Preguntar a tu comunidad Ahí está Empiecen a votar Uh boludo Va ganando Gavino con fisuras Con un 59% Perro Está peleado Está peleado Yo solo veo El de Gavino con fisuras No sé Se me desapareció El otro Voten Pero voten Voten Chicos Voten Así decidimos Somos casi 900 Boludo Está bien ¿Están votando O está al pedo La Ah Va ganando Gavino Silva Por un 54% Perfecto ¿Qué hacemos Gavino? Cierra la encuesta ¿Vamos Gavino? 454 votos Tenemos Y la mayoría Está eligiendo Gavino Bueno listo Vamos Gavino Ya está Finalizar la encuesta Denme un segundo Que voy a Que voy a buscar Un buen video De Gavino Cagándose a palos Importantemente Con los fisuras Esto necesito Buscarlo De manera Gavino Se pelea Con fisuras Aparece en las recomendaciones Directamente Uno más o menos Largo Gavino Silva Las piñas Mejores Momentos ¿Vamos con ese? ¿Vamos con ese? Sí, sí, sí Ya sé Ganó Gavino ¿Vamos con ese? ¿Vamos con ese? Dale Vamos con ese Ey Si necesito pausar Voy a pausar Olvídate Bien Vamos con ese Es excelente Es excelente Bueno Ahí va Para que les mando Les mando pantalla Pará, ¿estamos en Coso? Sí Joya ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? No, pero ¿cómo es tu nombre? No, vení, vení ¿Cómo es tu nombre? Decime cómo es tu nombre No, pero estoy todo viola Porque estamos filmando Yo siempre filmo todo ¿Cómo es tu nombre? Ahí yo te filmo ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo se llama? ¿Me decís, Kevin? Por favor ¿Cómo se llama? Ah, Kevin también se llama Pero es un tipo grande Me quiere descansar, ¿no? Qué forro que digo, boludo ¿Qué onda, Kevin? ¿Por qué me quiere descansar, boludo? Uff Ese arrebato Ey, confieso que yo ya lo había visto Pero Es un gran arrebato Es un gran arrebato, amigo Es un excelente arrebato en la boca, boludo Aparte se escucha muy Se escucha muy fuerte Muy picado Escuchá el golpe de la piña No veas solo la piña Escuchá El impacto contra la boca de Kevin Escuchá ¿Qué onda, Kevin? ¿Por qué me quiere descansar, boludo? No entiendo por qué lo estaba descansando Vení, vení Vení, vení Vení, te va para de mano Vení, parate de mano Vení, parate de mano Parate de mano ¿Quién se va para de mano? ¿Quién se va para de mano, alguien? Bueno, vale Parate de mano, ¿quién se va para de mano? ¿Se va para de mano todo? Bueno, vale El que está acá, el que me esclavizaba Este es el bañil Que ven acá, el que se llama Juan Este me esclavizaba Y me pagaba dos pesos encima ¿Sabés qué es lo peor que debe ser cierto? Debe ser cierto que aquel loco Este que se hace el perejil Le pegaba una esclavizada importante A Gavino Y ahora Gavino Que tiene fama Que tiene reconocimiento Y popularidad Lo fue a quemar Me cagaba la plata Y me hacía laborato del lit Y me insultaba ¿Por qué insultaba a la gente? Porque me cabe ser así Soforro Soforro, bandida Puta que te parió Igual, mirá El chabón se hizo el copado Se hizo el copado Hasta que se paró Y ahí perdió la paciencia Y lo empezó a correr Pero trató de hacerse el copado Corte Bueno, porque yo estoy así Viste como soy Y donde dijo Lo tengo cerquita Lo entró a correr Si lo agarraba Lo agarraba a las piñas Eso de traica Soforro Soforro, bandida Puta que te parió Hijo de puta Tengo coronavirus Poder no tener verbiho Te vas a contagiar La concha de la tuya Estil de mierda Vale, vení Que te va a parar de mano Te va a parar de mano Me encanta Porque siempre Gavino Es corte Bueno, listo, vení Te va a parar de mano ¿Se va a parar de mano ¿Alguno de acá? ¿Alguno se va a parar de mano? ¿Te va a parar de mano? Es como que siempre Lo arregla de esa forma Es corte ¿Te va a parar de mano? ¿Sí o no? Porque si no me voy No pierdo el tiempo ¿Te parás de mano? Es corta Si vos no tenés verbiho Te vas a contagiar el coronavirus Gordo de mierda Me decís la concha de tu madre Estil de lento Yo no te insulté A la puta que te parió Gordo de mierda Maleducado Hijo de mil puta La reconcha de tu madre Maleducado Y está puteando A toda mansalva Gordo solete Mal cogido Miren señora Venía caminando Y me encontré un paraguas Miren Y anda bien Está bueno ¿no? Más o menos anda el paraguas Ahí está Ahí está Ah no No anda Es una mierda V*** Pensé que andaba bien A ver Ah no Sí Funciona Miren señora Señora Me encontré un paraguas Miren Está bueno ¿eh? Es muy bueno No se me tiran delante Como en el paraguas Miren el paraguas Que me encontré señor ¿Te gusta? Pero bueno Está bueno ¿no? Me lo encontré tirado Me lo encontré tirado Me lo encontré tirado Así que bueno Miren la risa Como me mira la gente Me encontré un paraguas tirado Qué grande Qué grande Está bueno ¿no? Alto paraguas ¿Viste? Me encontré este paraguas tirado Eh a cuántas personas Se le iba a contar Viste dale Gavino No me lo regalá Está re bueno No me lo contré No me lo regalá Le dice Viste el típico fisura Que no lo necesita para nada Ni quiere tenerlo Pero como es algo que Quiere tener de regalo Ya es como No me lo regalá ¿Por qué quieren que le regalen las cosas Hijo de p*** ¿No me lo regalá? ¿Vos decís? Regalá señor No, el pibe vive en la calle Dani Pero mirá Si me la coja me encontré tirado Bueno pero si me llueva con 20 pesos Para la otra nada más Si querés te regalo el paraguas Te lo ha regalado Te lo vendo 100 pesos No, 100 pesos te lo vendo 100 pesos No necesito paraguitas No porque si llueve Tengo paraguas Esa f*** Mirá Me estoy filmando a mí Yo no te falta el respeto Mirá 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 Un besito Es para la tele Ahí está toda la gente en directo Es para la tele 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 Los lentes de Gavino me parece lo más épico que puede llegar a ver en el mundo No los usa nadie Solo Gavino Son estilo Gavino Silva Y le quedan muy bien En vivo en este momento En el canal 13 Así que la noche va a salir señor En el canal 13 En serio Un besito para el canal 13 Los queremos Gracias Chao señora Un besito para el canal 13 chicos Un besito para el canal 13 Los queremos Gracias Santiago del Muro Que está ahí Así que Muchas gracias Santiago del Muro Muchas gracias por esto que nos estás dando Por todo esto que nos has dado Santiago del Muro Todos estos bellos años Gracias Santiago Te quedemos con todo nuestro ¿Santiago del Muro estuvo en el 13 alguna vez? Amigo Perro ¿Alguien vio ese rayo? Fue un rayo boludo Fue un rayo Fue un rayo acá Pero yo primero vi el flashazo de luz Así Y después a los 3 segundos El boom Amigo Me cagué todo fuerte Me cagué todo fuerte Amigo Literalmente La piel de gallina No puedo creer El cagazo que me hizo pegar ese rayo La concha de su madre Para que me voy a ir a servir agua Me voy a ir a servir agua Banken Banken También me lo horm De cagazo intensa Que le pangae todo fuerte A ver O que noIE no te 고e Que le p starte Me voy a ir a servir quello que yo Creo que le pnek Tu tienes Bullet y se re largó mal se largó fuerte si se corta el stream es porque se cortó la luz sí, sí, no sé cayó recontra recerca, boludo pero se escuchó muy zarpado si se corta el stream es eso quiero avisar para para no quedar mal me corté el dedo, boludo no sé con qué recién, mirá enfocate enfocate, pija bueno, me corté el dedo che, bueno vamos a seguir viendo ya está, fue un rayo hay más se escuchan igual pero nada tan fuerte como el de recién vamos a seguir viendo chau desmonetizado por el cortecito este se escucha este se escucha abajo porque la calidad del video es chota pero ahora se arregla va a ganar el 13 va a ganar el 13 vendiendo flores grudo, grudo, grudo espero que sea por acá casi me atorpece una moto bueno, voy a hablar en esta voy a hablar en esta no importa pará, porque siempre me persigo que no estamos en reacción sí, estamos estamos, ¿no? sí está perseguido veo la en esta y después uno en la otra que es medio peatonal es medio peatonal es medio peatonal pasó una ambulancia por afuera, no está todo repicado un saludo para acá el 13 gracias un saludo para acá el 13 nos quiero mandar muchachos vamos a estar enojados vamos a preguntarle a quien sea ¡ah! el medio brazo la puta madre no hay más no hay más no hay más ¿no puedo seguir? no hay más no puedo seguir bueno, voy a filmar abajo de abajo porque ahora está metiendo donde hay mucha gente para para un cachito acá voy a filmar ahí tipo de incógnito solamente van a escuchar mi voz en off lo más impresionante de Gavino Silva boludo es que el chabón anduvo por calles a cualquier hora y en cualquier tipo de calle barrio momento y lugar y nunca nunca pero nunca le afanaron o por lo menos que yo me haya enterado se ve que tiene un poder tan fuerte en la personalidad que nadie se le anima boludo se le aguanta mucho para mí Gavino Silva se le aguanta una banda pero posta mano a mano todos mano a mano o sea para mí se le aguanta una banda tenemos un restaurante allá vemos a la poli ahí tenemos la poli y y nada eso sigamos parece que queda acá a la derecha la la estación de San Martín vamos a ir hasta donde el anasta no pasa nada amigo adelanto porque no banco el audio no banco que se escuche así de pija y bueno quedé embarazada como van a llegar quedé embarazada pero como como no te entiendo como quedaste embarazada y quedé embarazada quedé embarazada quedé embarazada pero como como llegaron ahí los mellizos y quedé embarazada que querés hice el amor pero como el amor el amor hice el amor como el amor con Sergio si pero no entiendo que estaba enamorada que se dieron un beso me dimos un beso nos enamoramos hicimos el amor no entiendo el amor está tratando de llegar a que la abuela le diga como garcharon ¿entendés? no no que se dieron un beso si no nos dimos un beso hicimos el amor no 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 entiendo tipo quieres llegar al punto donde la abuela le diga no garchamos así así asá que hijo de puta hicimos el amor no entiendo no lo entendés no entendés querido hicimos el amor nos amábamos no entiendo como llegaron ahí hicimos el amor como se trata el amor que no sabemos como se hace el amor el amor cuando te acostás el amor los besos los cariños y que después me me como te puedo decir a ver por no decir otra cosa hacer el amor te besás te haces cariño que esto que el otro y después bueno te introduce el pene te introduce el pene el hombre ¿en dónde? en la vagina mi amor en la vagina desmonetizadísima chau gracias y te deja el semen adentro y quedás preñada ¿cómo querés que te diga las cosas? más claro échale agua tengo que decir así quedé preñada re preñada y yo me quería matar ¿te metió el pene adentro de la vagina? sí adentro de la vagina y quedé preñada mirá y dos gemelos dos gemelos tuve ¿y no te dolió uno cuando te metía? no para nada estaba re contenta ¿sabes qué? estaba satisfactoriamente re contenta re feliz no 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 te creo no te creo no te creo yo sola no te creo que te gustaba cuando te puñe el pene no 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 sí que me gusta era un video de Gavino Silva peleando con fisuras y terminó siendo un video de Gavino Silva hablando con la abuela de cómo se hace para tener hijos o sea de qué forma correcta se garcha la mujer uno que era un tipo escuchame si vos querés un hombre le das todo ese hombre yo lo amaba Sergio pero después se portó re mal conmigo ¿y entonces mi mamá también cuando me tuve bien le metieron el pene? y si no vale cuando me hubo a tener un hijo tu papá le metió bien el pene a tu mamá y quedó embarazada tuyo y bueno ¿qué va a ser? es así no, yo me voy yo me voy no entendés las cosas querido no entendés son medio loquitos vos uy, ¿por qué presiento que esas botellas van a terminar tirase en el piso completamente rota? la estufa acá atrás esta estufa es un peligro amigo va subiendo de escalones va aumentando la dificultad dale, se te cae a una Gabino, dale a ver a ver que más hay muy bien ustedes me disculpen ¿todo bien ustedes? todo bien ¿vos? ¿son de acá ustedes? ¿eh? ¿son de acá ustedes? yo también soy de acá acá de bosque ah, de bosque muy bien o no están acá tomando un ferrocito tempranito ya ¿no puedo tomar un poquito? no es niña ¿me convidás? y traguito nomás no es por nada amigo después de esta que no es por nada pero yo ni en pedo tomo un trago ese Fernet para probar nada más para el desayuno o encima Fernandito es lo peor que hay no lo quiero molestar ¿sabes? solamente quería probar un traguito ah, está bueno no tiene pastilla ¿no? no bueno, muchísimas gracias señor disculpe la molestia no, por favor que tenga buen día chau sí yo junto a mi ciudad para comer ey, ¿se dieron cuenta que ey, posta esto lo digo en serio ¿se dieron cuenta que Gabino cuando la gente lo trata de manera respetuosa? ¿él es respetuoso? no es que el chabón es un atrevido con todo el mundo porque es un zarpado el chabón bardea si lo bardean si lo tratan respetuosamente boludo el chabón reacciona respetuosamente boludo eso se vio en un montón de videos para mí es así el chabón si recibe respeto trata respetuosamente yo por lo menos así lo veo ¿está borracho usted? no ¿está tomando alcohol? no ¿y un poquito? no, nada gracias a Dios yo estoy así ¿en serio no está tomando alcohol? no junto para comer para comer ¿pero ahora no está tomando alcohol? no ¿en serio? porque tiene pinta que está medio borrachito no no yo estoy re sano no es que estoy re sano junto nomás porque me sito nomás yo estoy re sano y yo no estoy borracho y nada capaz que estoy así viejo ya ya tengo 53 años loco ¿y no trabaja? tengo 53 y estoy enfermo de pie y de camino y todas las cosas ah pero por eso no trabaja ¿no? estoy enfermo así porque no puedo caminar las cosas y todo no tengo nada yo ah ¿tegas el 4 a ver si no está borracho? yo sí no pero si no está borracho tiene que hacer el 4 el 4 a ver a ver a ver el 4 si ahí ahí si no está borracho me duele el pie a ver si no está borracho tiene que hacer el 4 bien así tiene que hacer el pie eso no pero el pie eso me duele el pie me duele el pie esto adentro ¿por qué? porque estoy enfermo mira te voy a mostrar lo que yo tengo ¿tomó una cerveza o no? si ay la terminó confesando viste la terminó confesando a la larga fue bueno si me escabé me mentía entonces me mentía usted me decía no no estaba tomando cerveza pero tomó cerveza o no tomó una cervecita ahora sí amigo tiene una gorra de kilmes o sea seguramente está tomando una cerveza y me estaba diciendo que no y me decía que no quería me mintió me mintió abusó de mi confianza ahora te voy a tener que meter un arrebato por eso BLOOM en medio de la boca te imaginás hubiese sido alto el video lo verdad encima yo le digo igual así la hierra del capo acá mirá esta tiene un rele no? no no la compré yo ahora tengo que pagar la seña pero no va a tirarla no dijiste que le iba a tirarla no la voy a tirar ni a gancho boludo y la plata ya es lo que cuesta boludo esto esto es varela yo subí loma para la gente de varela todo cheto viste viene ahí ¿vamos a comprar merca después? ¿eh? ¿estás para comprar merca? no yo tomo cocaína no tomo merca bueno cocaína es un pelotudo el chon viene ahí un gustazo loco prepara con el coronavirus nunca habida se te lao boludo fuera coronavirus ¿tomá un trago? tomá compi ¿cómo que no? eso de gavino nunca lo entendí boludo comparte trago con cualquiera eso nunca lo entendí boludo por ahí yo soy el único extraterrestre que le parece que no da pero para mí no da si quiere tomar otra lo tomamos otra muy buena gracias capo espérate un gusto acá vivía yo venía todas las mañanas y le tenía que colpear esta Jorge ¿cómo le va señor? ¿se acuerda de mí? no le vengo a mandar un saludito nomás y un besito ¿se acuerda que yo laburaba con usted? trabajaba con usted le mando un beso lo venía a saludar nomás estoy haciendo un video para YouTube así que le vengo a mandar un saludito y le vengo a mandar un beso creo que la otra vez te está más buscando porque sabés que me borraron todos los cosas si hay que si no me acordaba su nombre porque yo siempre le decía señor ¿usted se acuerda? así que increíble increíble que no pensé que le iba a contar yo pensé que usted no estaba bien yo todo bien por suerte ¿estás solo? estoy solo así ¿se lo quería remilvoltear no? era como medio raro el señor puede ser o me equivoco no 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 ¿está bien? hace 5 minutos podemos estar navegando el teléfono y yo que no sé que kilómetro ah bueno bueno le doy un saludo lo espero lo espero salió todo bien no pensé que iba a estar en serio que esto no está planeado nada mire era muy inesperado nos encontramos lo hubiera golpear a molestarlo a Jorge pensando que no iba a estar porque siempre estaba trabajando a estos horarios y me lo encontré acá ¿o no? ¿se acuerdan cuando trabajábamos juntos? si que se hacía cagada todo el día todo el día siendo cagada ¿no? no no tanto como eso no no cagada todo el día no no sé los últimos días ¿qué te pasó? estaba loco ¿no? si estaba chiplado estaba revirado pero tenía muchos problemas ¿ah sí? si problemas mentales ¿se acuerda que había ido al psiquiatra un día? ¿se acuerda que un día había ido al psiquiatra que me quedé dormido con una pastilla que me dieron? no ¿quién editó esto? ¿quién editó esto por Dios? si en Metro Gas me quedé dormido ¿se acuerda? es verdad ¿eh? así que nada eso manda un saludito ahí para la gente de YouTube por favor no no así que nada esto concluyó todo perfecto todo espectacular ¿sabés que el viejo tiene cara tiene una cara rara el viejo ¿eh? o sea míralo 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 chequeá chequeá esta imagen tiene cara de algo de algo un poco como perverso hay una oscuridad detrás de esos lentes ¿no? hay como algo ahí mmm qué sé yo espectacular y pudimos encontrarnos y tener una charla amigable después que nos nos despedimos una vez ¿acuerda? usted me cagó puteado ¿o no? no ¿sí? no puteado no 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 me dijo que era un pendejo un pendejo pelotudo no que estaba chiflado estaba chiflado a dos vueltas pero ahora nos arreglamos nos arreglamos así que quedó todo bien chau fíjense qué hijo de puta yo por la duda no le pasé el canal ni le dije dónde iba a salir porque anteriormente lo había desnigerado lo había insultado un poquito así que no no por la duda no le pasé el canal porque se iba a calentar iba a decir ¿qué anda diciendo? que me gusta que me metan el dedo en el culo pendejo hijo de puta ¿al chabón le gustaba que le metan el dedo en el culo? ¿lo dijo eso? ay dios qué personaje uh el chat es un quilombo pará hola Mati te veo desde la ballena azul saludo Bruno querido gracias papá pará hay una donación más arriba se me fue no la llegué a ver ¿dónde quedó? Mati no me Jonathan Bernabé dice Mati no me llegan las notificaciones los directos saludos rey bueno nada no te preocupes cada vez que prendamos un directo vamos a tratar de avisar entre toda la gente que estamos en vivo para que todos se enteren así que tranqui che bueno amigo la verdad que la reacción de Gavino Silva me faltaron piñas al principio arrancó con todo con un piñón muy bien puesto y espectacular pero pero me faltaron piñas me faltaron piñas me faltaron arrebatos me faltaron me faltaron un par de peleas que que no estuvieron es como que era un video un compilado de Gavino Silva peleando y terminó hablando con la abuela de cómo se garcha visitando un chabón que con el que trabajó hace mucho tiempo viste como que se mezcló un poco el video hay otros de piñas y si pero se nos va a hacer un stream de mil horas boludo me van a matar se van a aburrir se van a ir toda la mierda somos 942 igual estamos bien boludo estamos bien el mejor clip fue el del albañil si el que se levanta traicioneramente parece que no pasa nada y de repente le entra a correr ese fue el mejor ey quieren que veamos ahora sí uno de terror o quieren que sigamos hablando un rato juntos Agusa dice flaco vos no entendés lo que te amo ey gracias tira tira sale un terror dale ya vimos Gabino Silva vamos con un poco de terror aparte esta lluvia acompaña no sé en casa en sus casas que estará pasando como estará el clima pero acá esta lluvia acompaña para un terror tremendo y yo soy muy cagón boludo para estas cosas así que me van a ver sufrir lo que sí denme algo bueno para ver no quiero no quiero entrar y que el video sea una verga tírenme un buen video de terror para ver por favor de video match no amigo video match Telefe tiene todo lo que significa copyright eh al taco o sea llego a poner dos segundos de algo de Telefe y mi canal explota desaparece se lo llevan Mati reaccioná a la canción rara vez de Milo J es un pibe que hace poco se hizo conocido y con razón porque es increíble la está repegando y suena re bien si Rey lo vamos a reaccionar pero por ahí en otro stream porque ahora vamos a meter un poco de terror y queremos entrar un poco en esa el último video que Dross sacó recién quieren que lo veamos sacó un video Dross esperá que lo busco pará vamos a verlo juntos boludo yo me veo todos los videos de Dross todos así que si sacó un video vamos a verlo juntos déjame buscar si hace una hora ey lo vemos dale listo si 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 de una de una lo vemos hace una hora lo subió de una listo perro para mi mejor porque yo quiero verlo boludo yo quiero verlo a pleno vamos a verlo este hay algo extraño en casa de San uy boludo que lindo dura 22 minutos la sube la sube propaganda de go daddy ves ahí le está diciendo che tenemos que arreglar el tema de este de que tenés que llamar al cliente porque parece que se nos va a la mierda y no sé qué y no sé cuánto ahí va esta advertencia que la puso hace muy poco no la entiendo dice por favor agrande la pantalla de este video algunos metrajes en esta recopilación son muy oscuros usted los verá mejor si apaga las luces suba el volumen o use audífonos no puedo agrandar la pantalla Dross más de lo que ya la agrandé así que nada disfrutemos el video hey me la resube quiero decir esto ver Dross con ustedes me la sube una banda no interrumpo más no interrumpo más pero me la sube una banda ver Dross con ustedes sobre todo si es un video nuevo oklahoma oklahoma queda en el medio oeste de los estados unidos la anécdota que nos convoca hoy se desarrolló durante el año dos mil veintidós en las antípodas del estado el canal es el que ves en pantalla antes se llamaba Gun Brothers por su traducción del inglés hermanos de armas dada la afición de este señor llamado Sean McAuliffe por la portación luego dadas algunas bromas que le hacían a Sean sobre su acento y pronunciación decidió cambiar el título del canal a Gun Billies ten en cuenta que la palabra Hillbilly es una jerga un modo de referirse a la persona que vive en el campo el señor McAuliffe rebautizó su canal como Gun Billies que querría decir escuetamente Redneck de las armas después cambió el nombre del canal una vez más ahora Gun Billies Paranormal porque añadió esa última palabra y porque están pasando vamos desde el principio cosas paranormales I've got my 40 caliber on me my Millennium G2 40 caliber which is actually a really good budget pistol so guys let's go let's go see what's going on hopefully I don't have anybody in there I'm sure hope or not let's see what we can do here increíble que en Estados Unidos también existan los ocupas véase usurpación ilegal de propiedad la familia de este caballero los McAuliffe poseen un terreno grande sobre el que tienen su propia casa amén de otra propiedad en el extremo opuesto una cabaña sabemos que durante mucho tiempo rentaban este último lugar hasta que decidieron dejarla deshabitada hoy piensan que un extraño alguien o algo la está ocupando ok a ver si agarro algo de contexto estas personas tenían una casa la habitaron hasta que en un momento dejaron de habitarla y la abandonaron y ahora de repente cuando quieren regresar a esa casa algo o alguien está habitando este lugar y este chabón está armado hasta los dientes ese es el motivo por el que aproximadamente junio del año 2022 Sean crea este video sorry anybody in there if you are you better state yourself I am armed and this is my property I will shoot you I'm telling you right now if anybody is in here you better state your name and come out if I if I have to catch you guys I'm gonna shoot you I swear to god if there's somebody in here and you jump out on me you will get shot why the hell are all these cabinets open what the hell a pesar de que definitivamente consigue indicios de que una persona intrusa ha estado ahí no encuentra nada más al menos nada que él haya visto con sus propios ojos no me la podés cortar así no me la podés cortar así Coder House la concha de tu vieja no hay no 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 ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién está aquí? A ver, pará. Quiero preguntar algo. ¿Cómo están ustedes de volumen? ¿Cómo están ustedes de volumen, amigo? Porque literalmente yo estoy cebado de volumen. Tengo los auriculares al taco. Bien, seguimos entonces. Seguimos. Seguimos. Oh, Dios mío. Mi f*** de flashlights están muertos también. ¿No es eso? Espérate. Déjame verlo aquí. Dios mío. El chabón es unos huevos, pero tremendo, porque está solo haciendo esto con una cámara. Por más que esté armado, tenés que tener unos huevos, amigo. Yo ni armado hoy. Ni armado. Dios mío. Si tú estás aquí de nuevo, te swear a Dios, te voy a matar. Just... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué fue ese ruido? Esa noche, nuestro amigo no consigue gran cosa. Confesó haberse asustado mucho y confesó, además, lo obvio. Haber ido solo fue una estupidez. Dos meses después de publicado este video, Sean McAuliffe hace lo correcto, agendarse compañía. Como puedes ver, ambos hombres están armados. En la familia sigue habiendo quejas de que extraños acceden a la cabaña y aseguran que no son animales. Motivos sobran. Cómo lo amo a Droz, cómo habla, boludo. Cómo lo amo, cómo habla, guacho. Qué bien que lo hace. Consiguen puertas y ventanas abiertas. Consiguen que alguien revisó las gavetas y alacenas. Y en este nuevo recorrido, con este amigo y buen samaritano de nombre Chris, no consiguen nada. Ten en cuenta que estos metrajes los ha visto muy poca gente. Y si algo notable aparece en ellos, véase, algo que se le pudo haber escapado a Sean, a Chris y a un servidor quien les cuenta este caso, nadie lo sabe todavía porque no mucha gente los vio. ¿A qué me refiero? No, 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 no. Hago una pregunta, ¿no? No quiero cortar como la, la, digamos, la tensión que genera el video. ¿Por qué siempre de noche van como a buscar al que está adentro? Por más que vayan armados y en compañía, ¿por qué van de noche? ¿Por qué no caes a las 4 de la tarde con pleno sol, boludo, que te da una re seguridad, abrís la puerta a una patada y te cagás a trompada con el que esté adentro? ¿O no? Eso es como un poco raro. Tal vez como que el tipo, este Sean, a la vez va de noche como también para grabar y generar también un buen video para después subir a YouTube. Porque si no vas de día, perro, cualquier ser humano común iría de día. No, 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 no. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Estoy solo, dale que estoy solo. ¿Qué, en la ventana? Ah, claro, un tipo en la ventana. Ok. No la quiero bajar, pero parece un chabón con una capucha. Durante los siguientes meses la familia de Sean continuó acusando que un intruso accede y vive en la propiedad vacante del terreno. Aproximadamente 4 llamadas al 911 fueron hechas a raíz de esta situación. Nunca consiguieron al intruso. La policía aconsejó a Sean y familiares estar siempre armados. Perdón que me tengo que mover, pero tengo la cámara enfrente. Los siguientes son extractos de grabaciones de los siguientes meses hechas por Sean durante patrullajes nocturnos. ¿Ves? Nocturnos. Eso es lo raro. Cualquier ser humano normal va de día. La concha de tu reputa madre, Bittrex24. ¿Podrías poner el anuncio en otro fucking momento y no cortarme la pasión? Dios. ¿Qué? Oh, amigo. What the fuck was that? Did you hear that? Somebody yelled, help me. It was in the middle of nowhere. Oh, my God. Oh, this got me shaking. This got me shaking. What the fuck was that, man? Oh, shh. Listen. Listen. Be still. So we can hear. I know the hear. No, shh. But be quiet. So we can hear. Hear where it's coming from. Yo se me fui a la pija, pero ya... Ponte en las botas de Sean. Ponte, si quieres, en las botas de su buen amigo Chris y de la familia Macauliffe también. Situaciones como las que acabas de ver, cuán terroríficas son, se suscitaron no solo esa noche, sino ya muchas veces a lo largo del año 2022. Y todo en el mismo bosque donde se encuentra la casa y la cabaña, también propiedad de los Macauliffe. Obviamente hay algo o alguien en el bosque. Tres meses después de grabar el primer video, Sean en compañía de Chris hace un patrullaje nocturno, otra vez nocturno, dejaron el auto aparcado frente a la cabaña, 20 minutos después comienzan a escuchar ruidos extraños. Ambos están armados hasta los dientes, lo que dije yo en un principio. A'rabe, A'rabe. 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 What the fuck was that? Oh my god. We heard a dude a while ago. Oh my gosh. What the fuck is that? Dude, I'm freaking the fuck out Sean, I ain't. It's got me shakin' bro. Yeah, I got a gun, I just feel okay with a gun. Try holding over two minutes. What the fuck? It came from behind me, you're right. Shit. Might do it again. I'm definitely not walking that way. Oh, amigo. What the fuck is that? What the fuck is that? What the fuck is that? I got a gun over there, I got a gun on the phone. I'm like, I'm going to get a gun over there. I'm going to get a gun over there. I'm going to get a gun over there. Por favor reflexiona en el miedo que significa saber que tus seres queridos y tú están por su cuenta Que llegado el momento de la verdad lo impensable ocurre y no puedes pedir ayuda a la ley Estás por tus medios contra un enemigo desconocido Hijos de puta que son con los anuncios, dale, sorete Sé que esto le da de comer a Dross, boludo, y lo respeto, pero dale, dale Sin ninguna necesidad ni deseo en absoluto de convertir esto en algo político Te aviso que a veces también, por situaciones así, es que en estas zonas de Estados Unidos La gente defiende tanto su derecho a la portación de armas Ah, 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 ah Ok Un punto muy grande a favor de la credibilidad de Sean es que él no comunica todo de manera conveniente ni organizada El tiempo transcurrido entre video y video es muy grande Este caso se mostró a cuenta gotas a lo largo de todo el 2022 El tiempo transcurre y él archiva exploración tras exploración en las inmediaciones de la propiedad Podemos ver que este tipo no es una persona de dinero Su celular es limitado y a veces le ocurre que de noche ve con sus ojos cosas que nosotros no Por la calidad del celular No pongas esos ruidos Que cosa ¿Qué cosa, boludo? ¿Qué cosa, boludo? ¿Qué cosa es eso? Eso es... Y si escuchas bien, igual el chabón parece escabio Ahí se vio como una lucecita A lo último El mismo mes que subió este metraje Sean localiza e invita unos tragos a un señor que En otro tiempo Fue inquilino de la cabaña Actualmente no renta ninguna propiedad a la familia McAuliffe Sin embargo el caballero Tiene cosas para decir Los gabinetes abiertos del principio La propiedad de los McAuliffe es grande Ahí tienen su hogar Supongamos que ese hogar está acá Y la otra propiedad La cabaña Está Aquí En la loma del orto No cerca de la propiedad principal Pero sí en el mismo terreno de los McAuliffe La situación es apenas tolerable Hay algo ahí moviéndose Y causando problemas Tú puedes pensar que se trata de algo inexplicable O una persona intrusa que se instaló Puede ser escéptico o no Porque en este caso el orden de los factores no altera nada La situación es terrorífica Y la familia McAuliffe recibió el año 2023 Con un recordatorio de ello Estoy a punto de caerme todo Pero saltó el anuncio Dale, poronga Siento que me voy a asustar, amigo No quiero La cámara se mueve sola O es como una de esas cámaras que se mueven según detectan movimiento y se mueven No entiendo No, amigo ¿Viste eso ahí en la puerta? Tengo la ventana Pero eso no es una cabeza, amigo Perdóname que pongan duda Pero esto no es una cabeza Esto es un pedazo de brazo No sé qué es eso ¿Qué es eso, boludo? No sé qué es eso, boludo? voy a meter otros un screamer en este momento y le pongo el dislike más grande del mundo acá hay algo amigo no me hagas esto perro me pegué un sorete pero terrible no es la señora mirando el celular que no sabe que en la puerta están apareciendo caras por dios pensé que era un muerto acostado la concha de mi vieja la señora no ve que la cámara se está moviendo desesperadamente de un lado al otro la tiene al lado ¿Qué es eso? la concha de tu reputísima madre y la reputa madre que te remil recontra parís dios dios tengo los auriculares al palo dios me vas a matar chabón ¿ves a la mujer que sale acostada ahí? ella es la novia de Sean y lamentablemente la aplicación de las cámaras con detección de movimiento las tiene él en su teléfono no ella por eso no se dio cuenta de la alerta otra cosa el sonido que escuchas tú tan claramente cuando la cámara se mueve no lo puede oír ella si ves la figura que se asomaba ahí pareciera ser la cabeza de una mujer ¿verdad? más o menos hay algo en la propiedad de los Macauliffe una mujer de pelo corto podría ser algo en lo que tienes que creer seas escéptico o no en lo que quizás no todos se pongan de acuerdo es en ¿qué es? pero hay algo ahí no me hagas esto no me hagas esto no me hagas esto no me hagas esto si el video te gustó apreciaría mucho que comentaras ayer si no lo has hecho que te suscribieras a este canal muchas gracias me voy a suscribir y te voy a dejar el like eh las conchas amigo la pasé como el orto la pasé como el orto perro te juro te juro cuando hizo el sonido es que esto ay que bueno sacarme los auriculares Federico Medina gracias por la donación amigo dice de todas formas tenía que tirarlo al calzoncillo ya estaba muy agujereado amigo te juro cuando hizo el blum así dije no perro tenía los auriculares el taco ay lo sufrí como nunca perro lo sufrí como nunca yumi gracias por la donación pa te quiero mati me dice yo también ay amigo espera me ha servido un poco de agua boludo fue una banda fue una banda pará eh mati soy tabo te quiero muchísimo chabón sos una gran parte de este entretenimiento que encuentro cuando más lo necesito me encanta todo lo que haces loco te quiero banda abrazo mati tabo querido un abrazo gigante gracias me voy a servir un poquito de agua por favor sos un petón me dice mati contrera si dale vení a estar solo acá con la lluvia y el trueno que sonó hace un rato a ver el video de drogo con los con los los sonidos que te pone a todo volumen es más voy a prender esto para que me tire los fondos de pantalla para que ponga los fondos de pantalla y por lo menos tengo algo atrás gracias ahí los va a poner Giovanni Tornabene bienvenido a mini bronce querido mati me hiciste cagar todo boludo como duermo ahora igual me cagué de risa es que si había momentos y momentos pero pero a mi a mi me hizo cagar todo igual yo voy a dormir no se la tele prendida se queda que la silla bro basta boludo esa esa no caigo más a menos que realmente y esto lo digo y esto lo digo esto lo digo posta y si tiene que pasar que pase a menos que realmente esa puerta esta puerta se abra sola enfrente de mis ojos yo mirando la pantalla y esta puerta se abra sola que se abra ese va a ser el único momento que yo voy a creer que algo que hay algo acá adentro de otra forma este no voy a pensar que que hay nada bueno hemos reaccionado a Gavino hemos reaccionado a este a a Dross vimos el video juntos hemos reaccionado cuando yo tenía 11 años son casi las 12 de la noche así que bueno no 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 me voy no me voy no me voy boludo no me voy no me voy pero no tengo me piden anécdota de terror y posta se escucha abajo boludo tengo el palo todo se escuchó una bocina a ver take wait a minute bueno no veo nada por los reflectores che boludo otra reacción a Dross no esperá dejémosla para el directo siguiente si si no quemamos mucho hoy hola mati me mandas un saludo cuando estás en directo hey este jéssica garcía cuando pinta naima me dice que facher estás gracias reina bueno me alegro que se escuché bien entonces los que me dicen que se escucha mal me lo están haciendo a propósito simplemente cuando te fuiste se movió tu aspiradora no hay ninguna aspiradora acá rey fe medina gracias por la donación papá dejá de hacerle caso a los petes se escucha joya bueno perfecto tomo tu consejo tomo tu declaración mejor dicho este no tengo anécdota de terror o sea anécdota de terror debo tener más que seguro que sí pero si yo ahora tengo que ponerme a hacer memoria de qué anécdota de terror puedo llegar a tener en la mente que me haya sucedido me van a me tendrían que esperar a que yo haga memoria piense busque dentro de mi cabeza y eso podría tardar unos cuantos minutos y no creo que tengan ganas de esperar así que nada matías contá cuando compraste una pistola aire comprimido ya lo conté está en una anécdota la anécdota se llama había un arma en mi casa o algo así búsquenla no la compré yo el arma aire comprimido la compró un chabón y la tenía escondida y asustó a toda la familia reaccioná a ITPH qué es eso hola contá un poquito Mati pensaste jugar algún juego en directo te digo la verdad me gusta jugar juegos juego muchos juegos pero boludo soy muy bueno para hacer comentarios en el GTA jugando GTA pero bardeando no haciendo las misiones bardeando tipo matando gente robando auto haciendo quilombo tipo desastre en las calles soy muy bueno para comentar en ese tipo de videos pero pero nada tendría que grabar la play es un bondi no sé no sé cómo sacar la play en directo en youtube esto es todo un mambo y si no tendríamos que jugar al San Andreas no lo tengo instalado y no creo que quieran ver el San Andreas teniendo el GTA 5 pero pero soy muy bueno para comentar jugando al GTA boludo se me ocurren muchas cosas muy repentinas fisiología aplicada me manda una donación gracias amigo por la donación dice Mati mandame un saludo soy doctor Valle actúa de doctor que hago un sketch haciendo de doctor yo te mira permítame decirle doctor Valle le voy a hablar con respeto porque usted es doctor y le voy a hablar con propiedad yo tenía un este un personaje hace muchos años que se llamaba el doctor mal humor quien quiera buscarlo puede buscarlo y se van a divertir mucho era un sketch de un doctor que maltrataba a sus pacientes de hecho la canción de inicio del video era el doctor mal humor a ti te odia el doctor mal humor el doctor mal humor odia a la gente el doctor mal humor maltrata a sus pacientes si, 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 si maltrata a sus pacientes así que era era eso el doctor mal humor era un hijo de mil putas que trataba como el orto a la gente que le pedía le pedía consejos así que ya tengo un sketch actuando doctor señor doctor Valle gracias por la donación de todo corazón Gino me dio una donación amigo muchas gracias por la donación viene bien y me pone hola Mati recién salgo de trabajar de la barbería y nada más lindo que comer y estar viéndote mandame un saludito jajaja y se escucha perfecto bueno amigo te mando un gran saludo Gino ojalá esté disfrutando tu comida esté disfrutando de tu cena como corresponde después de un largo día de trabajo y bueno si te puedo acompañar un rato con este directo acá estamos un rato más vamos a estar no tengo ganas de irme todavía estoy contento con esto Tok Tops historias de ultratumba pero adónde están boludo los videos de historias de ultratumba Leonel Cantero me hace una donación amigo gracias alta donación de verdad boludo no sé si hacía falta te agradezco mucho le mandas un saludo a la perra candente Sofi que está laburando al lado mío todavía con voz de policía bueno dale le mando con la voz de policía como me hace laburar a ver para Sofi perra candente como estás espero que estés al lado de Leonel y que no estés pensando en algo extraño con él sabes que solo es tu compañero de trabajo espero que Leonel tampoco se le escape una mano ni nada por el estilo simplemente son compañeros de trabajo y ahí debe quedar la relación no empiecen a hacer cosas que no son debidas Leonel y Sofi simplemente trabajen dedíquense a eso vamos perra puedes hacerlo bueno más o menos ahí está el lado de policía para Leonel Cantero y para Sofi que están trabajando juntos compartiendo esta noche mientras ven el directo gracias por la donación papá Goncita dice te amo Matías yo también papi gracias por la buena onda Emanuel Romero sos un grande Mati gracias papá Manhattan City Narcides Mati contá si alguna vez estuviste solo en un lugar tipo una casa abandonada y habían fantasmas bueno voy a contar una pequeña Federico Mina más una donación también bastante bastante grande no sé si hace falta Tranqui si te hace falta la donación para que ah sí te hace falta la donación para que pagues YouTube Premium mi hijo de puta claro porque me soltan los anuncios amigo ve la que hay ve la que hay acá nadie es millonario estamos todos trabajando y divirtiéndonos y haciendo haciendo algo lindo para todos mirá les voy a contar algo una una anécdota pequeña 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 de terror quiero tener un poco de respeto sobre esto porque acá hay una parte en la historia donde hay una situación familiar que hay que que es mía que es mi familia y que hay que hay que tratar de tratarla con delicadeza ¿vieron la casa que vimos hace un rato en la en la reacción de cuando yo tenía 11 años? bueno en esa casa Leonel Castro gracias por la donación es mi germo está haciendo home office está bien bueno saludos amigos escuchen ¿vieron la casa que vimos en el video cuando yo tenía 11 años? bueno cuando terminó la mudanza cuando Capurro compra la casa y esa casa queda completamente vacía hay un momento donde quedaron algunos muebles por ir a buscar la casa ya estaba completamente vacía la casa ya estaba empezando a ser habitada por Capurro este hombre que la había comprado en aquella época ya la estaba empezando a llenar con sus cosas el tipo era un constructor como les dije antes Capurro quien compró la casa y metía todas cosas de construcción ladrillos bolsa de cemento qué sé yo inodoros para baños bidets boludo bajo mesadas muebles cosas para armar casas cosas usadas cosas sin usar etc hola 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 no me hagan dudar del volumen hijo de puta bueno cuestión nosotros ya nos habíamos mudado de esa casa yo ya estaba viviendo en mi nueva casa en Carapachay esta casa que vimos en el video cuando yo tenía 11 años era en Villa de Lina partido de San Isidro y de esa casa nos mudamos a la casa de rejas azules que vimos en Google Maps en el otro directo que esa casa se encuentra en el barrio de Carapachay en la dirección a Casuso 5748 lo digo porque igual ya lo vimos en Google Maps no tiene sentido esconder la dirección bien cuestión en un momento mi vieja me dice yo tenía mi bici plateada cromada que levantaba minas y en ese momento mi vieja me dice che Mati volvete a la casa de Villa de Lina nosotros ya estábamos en la casa de Carapachay y me dice volvete a la casa de Villa de Lina a buscar cosas que quedaron nuestras no te digo muebles pero pero bueno que se yo había quedado ropa en placares habían quedado pequeñas mesitas chiquitas sillas cosas que habían quedado que había que traerse a mano entonces yo bueno con mis 11 12 años caso la bici y me voy desde Carapachay hasta Villa de Lina a buscar aquellos elementos que habían quedado nuestros en aquella casa que ya habíamos dejado en la en el barrio de Villa de Lina Federico Medina me manda una donación dice mandale saludos a Stefi errote no soy tan pelotudo este este fierrote te agarrás Federico Medina estás hablando con pene de bronce rey te mando un beso grande te quiero mucho te doy un beso en el pito si querés pero no no me tirés esa chiste porque no voy a caer este fierrote te agarrás aparte quien podría tener de apellido errote agarrás dejate de joder seamos un poco más creativos te quiero Federico cuestión mi vieja me manda a buscar estos elementos que habían quedado en la casa de Villa de Lina inodoro para baño tiró mati y si y si boludo que lo va a poner un comedor al inodoro entonces que pasa me voy con la bicicleta no me no me voy a distraer más con el chat de verdad basta voy a contar esta anécdota me voy con mi bicicleta a buscar esos este elementos nuestros que habían quedado en la casa de Villa de Lina para llevarlos a nuestra nueva casa en Carapachay solo con la bici este andando a pleno ahí y llego a la casa de Villa de Lina tenía todavía la llave no la habíamos entregado a Capurro todavía Capurro tenía un juego y nosotros todavía teníamos otro juego de llaves pero ya en pocos días le íbamos a entregar ese último juego de llaves y ya no éramos más parte de la casa de Villa de Lina ya quedábamos afuera pero como quedaban cosas para retirar todavía teníamos una llave confieso que llego a la casa y la casa estaba completamente vacía 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 no había no vacía de cosas vacía de personas siempre imaginen ustedes que fue una casa que estuvo habitada por muchísima gente mi abuelo mi abuela mi hermana mi vieja yo este y hace muchos años antes de que yo naciera estaba bueno lo voy a contar con todo el respeto del mundo espero que mi madre así lo entienda hace muchos años vivía también el hermano de mi madre quien en el año 91 fallece no voy a dar más detalles de eso porque no quiero que mi vieja vea esto en algún momento y tal vez no no le haga bien simplemente en el año 91 el hermano de mi madre fallece si entonces la habitación que pertenecía al hermano de mi hermano de mi vieja perdón la habitación que pertenecía al hermano de mi mamá termina siendo más adelante muchos años después de que fallece el hermano de mi vieja la habitación de mi hermana y mía terminan cediéndonos esa habitación a nosotros que es esa habitación toda de madera que yo en el video me saco el chicle y la exploto contra la pared y que digo bueno esta era mi pieza digo en el video y está todo hecho mierda ya está toda destartalada creo que dije bueno esa habitación cuando llego a la casa esa tarde con la bicicleta para buscar las cosas que faltaban llevarme a la casa de Carapachay la casa estaba completamente vacía deshabitada de personas permiso mientras yo tenía que entrar a la casa era una casa ustedes vieron en el video muy grande era una casa grande era una casa de una persona como mi abuelo que había llegado a una digamos situación económica muy buena y había podido construir una casa muy grande entonces claro cuando yo llego a esa casa tan grande solo y completamente deshabitada había como una sensación de hay alguien más acá que está por acá además de mí y con esto no estoy exagerando ni estoy queriendo dar miedo para que la anécdota tenga un poco más de color ni mucho menos esto sucedió y de hecho yo lo he hablado con mi mamá y bueno lo hemos debatido más que nada porque bueno obviamente este el hermano de mi vieja era la única persona que podría ser quien estaría dando vueltas por aquella casa verdad porque fue la única persona que que bueno que falleció en ese tiempo para para ser directo entonces este sencillamente lo que quiero decirles es hace mucho tiempo habían pasado varias cosas en esa casa como como en un momento mucha gente dijo en el chat esa era la casa donde se escuchaban cosas desde la oficina hacia la casa a través del intertalk o sea el intercomunicador se escuchaban cosas siempre sucedieron cosas extrañas en esa casa se abrían canillas afuera cuando estábamos todos durmiendo a las 3 de la mañana o sea siempre había cosas extrañas pero esa tarde me toca a mí llegar solo a la casa a buscar cosas que tenía que llevarme a la casa nueva de Carapachay cuando entró a la casa estoy en la parte del patio todavía no ingresé a la propiedad en sí digamos en la parte techada simplemente estaba en el patio y te confieso que ya estando igual al aire libre en la parte de digamos del jardín se sentía una situación dentro de todo extraña ¿no? como 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 si yo sintiera que yo estaba ahí recuerden que no había nadie más que yo en toda la propiedad gigante se sentía como que yo estaba ahí pero alguien más alguien más había dando vueltas alrededor ¿sí? no puedo decir quién no vi nada simplemente se sentía una sensación de che loco yo acá no estoy solo por ejemplo si prendiera si prendiera porque estoy leyendo prendió la telemati si en este momento yo estuviera acá y sintiera esa sensación se los diría y y me daría cuenta pero en este momento no siento eso siento que estoy solo y que no hay nadie más acá más que yo pero esa tarde en el jardín de la casa mucho antes de entrar adentro de la casa ya desde el jardín se sentía esa sensación de che loco hay algo acá dando vueltas y no y no me estaba recibiendo de manera amable me estaba como en cierto punto asustando como echando como diciendo loco tomátela una vez de acá ¿sí? o sea termina con esto y tomátela una vez no era no era una sensación de de este che sos bien recibido dale hace lo que tenés que hacer no me estaban haciendo sentir realmente en una sensación en una posición de estoy de más sapo otro pozo ¿viste? bastante como 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 que querían expulsarme de ahí yo no podía irme porque tenía que juntar un montón de cosas que tenía que llevarme para la casa de Carapachay entonces bueno comienzo a juntar las cosas ¿no? tenía que llevármelas en bicicleta encima o sea tipo era era un quilombo y de repente ¿qué pasa? tengo que entrar a la casa tenía la llave tengo que abrir la puerta y entrar a la casa yo estaba en el jardín hasta ahí juntando cosas que habían quedado entro a la casa nuevo mes pa sí ya estamos en primero de marzo feliz primero de marzo para todos que este mes sea glorioso para cada uno de ustedes feliz marzo eh sigo amigo para hacértela corta para hacértela lo más corta posible no quiero hacer esta historia más larga de lo que es ¿abrí la puerta de la casa? esto esto no es joda ni estoy haciendo alarde abrí la puerta de la casa hice así con la llave puesta digamos giro y con la misma llave empujo la puerta labro esto solamente meto la cabeza y veía la cocina y el comedor y ya directamente con todo oscuro como estaba porque estaban las luces apagadas porque no había nadie en la casa sentí una vibra tan 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 pero tan áspera y tan no te digo violenta pero negativa que tuve que cerrar y no tuve el coraje de entrar a esa casa a buscar nada no pude bajo ningún punto de vista y mira que me moría de ganas de entrar porque se nota en el video de que esa casa la amo y la sigo amando hasta el día de hoy y me moría por entrar y recorrer por última vez el living el comedor la mesa frailera la cocina las habitaciones me moría por entrar me moría por entrar y recorrer y volver a ver y sentir de vuelta aunque sea por última vez estar en esa casa pero te lo juro por dios amigo no sé que habría ahí adentro pero cuando yo abro la puerta abro este espacio y solamente meto la cabeza dentro de la casa la energía era tan 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 pesada que era como alguien que me estaba diciendo loco haces dos pasos y te metes y yo te hago pegar el cagazo de tu vida pero fuera de joda era hermano te llegas a meter acá adentro y yo te hago pegar el cagazo el sorete de tu vida cerré la puerta no emití un puto sonido más agarré las pocas cosas que había juntado me subí a mi bicicleta sentía pánico ya estando incluso en el jardín me fui a la calle y con la bicicleta volví a mi casa le dije mami acá tenés la llave anda acompañada anda vos hacelo vos yo esto no lo puedo hacer no me preguntes qué había en esa casa no me preguntes quién estaba adentro y no me preguntes qué entidad estaba generando esa energía negativa tan fuerte y tan y tan pesada dentro de la casa dudo mucho que fuera el hermano de mi vieja que había fallecido en el año 91 dudo mucho porque era un gran tipo era un un pibe bárbaro y no creo que yo siendo el sobrino de él porque él era mi tío quisiera hacerme un daño o asustarme de esa forma pero esa tarde en esa casa algo había y grosso y no es ningún tipo de chiste había algo grosso de verdad al punto de que tuve que cerrar la puerta entregar la llave y decir venga otro porque no me da el coraje yo con esto no puedo eso fue todo así que ahí tenés una pequeña anécdota anécdota perdón de terror este cortita 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 como para como para darles el gusto ¿no? porque porque este creo que ameritaba ¿no? la noche y todo ameritaba un pequeño un pequeño relato de terror quería leer un comentario hermoso que había encontrado recién de alguien pero bueno Mati ¿hace cuánto estás en directo? me mandas un beso te sigo de hace mucho tiempo estamos exactamente hace 3 horas 7 minutos pero la estoy pasando muy bien no sé si me quiero ir boludo igual en un rato me voy a ir porque me voy a ir a dormir pero pero no tengo ganas de irme la estoy pasando bien boludo che Mati Mati sos hermoso ¿por qué? Mateo te agradezco la verdad me encanta el comentario yo no me siento así me encanta que del otro lado lo vean de esa forma algunas personas pero no lo siento de esa forma igual te agradezco el halago es para mí es para mí un placer recibirlo Bruno hola Mati mañana empiezo el colegio y verte antes de ir a dormir es maravilloso sos un genio me puedes mandar un saludo a mí y a mi tío Uriel que te admira mucho bueno para Uriel y para Bruno un beso muy grande y bueno arranque esas clases con todo mi señor y póngale onda porque el colegio es necesario aunque hoy digan que no que el colegio es al pedo y que hay que aprender finanza y todo ese tipo de cosas anda al colegio dejate hinchar la pelota tenemos Mr.NetR11 me hizo una donación enorme amigo para es un montón durante la pandemia investigué algunos libros escritos por exorcistas católicos uy para esto me interesa mucho banca un toque lo quiero leer tranquilo durante la pandemia investigué algunos libros escritos por exorcistas católicos y dicen que los fantasmas son muy raros la mayoría son demonios bueno si mira te voy a ser honesto yo no quiero pensar que en la casa de mi abuelo que toda la vida la la vivimos con amor y con y fuimos una una familia super feliz habría demonios ahí adentro la verdad que uno no quiere creer eso siendo que vivió dentro de esa casa lleno de amor lleno lleno de cariño de comprensión bueno se veía en el video ahí la familia que que éramos que que estábamos felices bueno no salió mi abuelo y mi abuela en ese video pero también estaban y bueno la verdad no me gustaría creer que ahí hubiera un demonio pero pero hermano que que esa tarde que yo iba a buscar las cosas y estaba completamente solo en la casa algo había ay mamá te puedo asegurar que sí que algo había mira que lindo comentario el de Federico Saucedo dice si hay demonios hay ángeles cierro el caso me gustó mucho el comentario quiere decir que si hay un mal también hay un bien y a ese tenemos que aferrarnos lindo comentario Mati no estoy enterado de que estás hablando nada simplemente estábamos contando una pequeña anécdota de de terror de bueno de terror de misterio de una época donde tuve una mudanza y bueno tuve que ir a buscar algunas cosas a la casa vacía y bueno se sintieron cosas bastante extrañas youtube no avisa los directos recién entró amigo hace 3 horas y 10 que estamos en directo recién entrás red roe dice pero no puede haber un mal solo como un mal solo no amigo o sea si hay mal existe el bien rama me manda una donación dice Mati el teclaísta y productor de mi banda quiere hacer una base para el rap de santino vamos 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 está en mi instagram búsquenlo búsquenlo por favor y háganlo me van a ser muy felices después pásenmelo que yo los subo los etiquetos si hay que pagar algo lo pagamos no importa pero háganlo por favor leonel castro me manda otra donación dice gracias Mati por tantos años de risas siempre vemos tus videos con la perra candente y nos resacamos y nos resacás perdón una sonrisa sos un genio posta te amamos gracias leonel querido y gracias también a a rama que que me mandó la donación y el comentario yo siempre agradezco las donaciones boludo y trato de leer el comentario porque porque yo primero quiero explicar esto leo trato de leer todos los comentarios como ustedes ven el chat va bastante a las masas por ahí ahora ya no porque son las 12 de la noche y aflojamos un poco pero apenas empezamos cuando éramos 900 casi 1000 el chat era una explosión entonces es muy difícil cazar todos los comentarios y leerlos todos vos sos Marco Sanders yo soy Marco Sanders yo soy Marco Sanders nunca sabremos quién es pero soy yo entonces a veces es muy difícil cazar todos los comentarios pero los comentarios con donación es fácil agarrarlos porque directamente te vienen en un cuadrado verde grande así entonces los leo automáticamente pero no los leo porque me donaron un dinero los leo específicamente por esto quiero explicarlo si hay alguien que pagó un dinero para que yo lea lo que me escribió lo más decente de mi parte y lo más honesto es leer lo que me escribió como yo voy a permitir que la persona que pagó así sean 10 pesos un comentario para que yo lo lea como voy a permitir yo que se pierda en el chat me entendés me parece de un forro de mierda y me parece de una persona de mierda y no me estoy metiendo con nadie ojo no conozco otros streamers si los conozco pero quiero decir no los consumo no los miro y no sé tal vez recibirán donaciones una tras de la otra y las dejarán pasar pero a mí me da vergüenza si hay alguien que está pagando para que yo lea lo que escribió lo voy a leer hermano o sea no lo puedo dejar pasar o sea me moriría vergüenza saber que alguien está pagando para que yo lea algo y no leerlo por ejemplo ahora fisiología aplicada me manda una donación me dice te acordás del cupido con el doctor bueno me motivó mucho a estudiar ese capítulo o sea me motivó mucho a estudiar ese capítulo siempre te escuchaba yendo a la facultad significás mucho para mí espero la segunda peli bueno me acuerdo del episodio de cupido me acuerdo de todos los episodios de cupido y bueno si te motivó la verdad es increíble saber que una boludez como un video que yo pude haber hecho te motivó para que estudies algo pero la verdad es un honor este y cuando me decís significás mucho para mí créeme que me llenás el alma créeme que me llenás el alma así como me lo decís vos y me lo dice tanta gente en el chat ustedes creen que decirle a la otra persona significás mucho para mí es algo al pasar y les puedo asegurar que no que es algo que por lo menos a mí me llena el alma espero la segunda peli la vamos a hacer no te puedo dar una fecha porque no no quiero prometer algo que no tengo ni yo la certeza de cuándo será pero pero va a salir y con un personaje muy querido y grabada con calidad de cine así que estamos te amamos Mati dice Bruno Micaela Freira corazones bueno los amo gracias eh Messi o Maradona ambos ambos se disfruten no los comparo lo disfruto a cada uno está re buena la peli dice Tiago Ferreira bueno si la viste me alegro que te haya gustado les voy a mostrar les interesa les muestro una pavada eh que compré para aquella peli para que para los que por ahí piensan este no no le puso tanta onda miren esto puse más cosas obviamente pero esta es una de las cosas que que por ahí más me gustó usar para grabar esa peli miren esto está sonando la sirena de los bomberos no sé qué estará sucediendo se prendió fuego alguno esto que ven acá es lo ven así dicen qué rico color que tiene lo ven así dicen esto es qué es no sabemos ¿no? bueno ven que ahí tiene unos botones no sé no tiene batería cagamos cagamos bueno esto es un estabilizador claro no tiene batería porque hace cuatro o cinco meses que que no lo utilizamos no prende fíjate que toco el rojo ahí se deberían prender las lucecitas verdes y no las prende está sin batería bueno esto es un estabilizador vos pones acá la cámara ¿sí? en este cuadrado pones la cámara acá pones la cámara y lo que hace esto con este gatillo que tiene acá es este sencillamente vos podés hacer imágenes en movimiento ponele vas corriendo y vas filmando tenés la cámara puesta acá supongamos ¿no? filmando ¿no? la cámara está apuntando hacia allá ¿no? entonces vos vas haciendo una toma de alguien que va corriendo y la toma sale completamente estabilizada no se ve como el temblor de la mano o este movimiento así de alguien que lo está sosteniendo con la mano o con un aparato así nomás simplemente lo que hace esto es estabilizar la imagen entonces vos podés ves que tiene como todo un movimiento ahí estabilizador lo que hace esto simplemente decir las tomas en movimiento por más que corras saltes hagas cualquier monería esto hace que la toma sea fija a pesar de que estés saltando corriendo haciendo cualquier cosa la toma se ve perfectamente bien y fija esto me salió una buena moneda y la compré obviamente para la peli y así como compré esto para filmar la peli compré muchas otras cosas más y bueno y se disfrutó la grabación la filmación y la salida y el estreno de la peli se disfrutó bárbaro y ahora para la próxima peli tenemos la intención de directamente llamar gente que se ocupe de grabarlo efecto cine así que se va a venir un peliculón repito no doy fechas no doy ningún tipo de detalle extra sencillamente espérenla no sé lo que tardará no prometo nada pero en algún momento tendrán la noticia Joaquín Beltrán me hace una donación y me dice primero gracias gracias por la donación mi rey me dice hola Mati te sigo hace banda te veo siempre gracias Joaquín querido un beso enorme che loco estamos muy bien boludo de verdad lo digo son 3 horas y 20 de directo y somos 846 personas boludo casi un K y hace 3 horas y 20 que estamos en vivo estamos muy bien un aplauso un aplauso es verdad merece un aplauso Mati te animas a tocar una de San Bayón con la guitarra no me hablés de guitarras no me hablés de guitarras Lautaro León Richardi no me hablés de guitarras que no me llegó la guitarra que compré en tienda mía a través de tienda mía en Amazon fucking Dios me cagaron toda la guita y la reconcha puta de mi vieja quédate un rato más somos una banda amigo no tengo ningún problema de quedarme 4 de la mañana acá en España y viéndote en serio Miguel 4 de la mañana acá en España y viéndome me estás jodiendo me están viendo desde España Mati te vemos con mi familia a la hora de cenar siempre te queremos mucho nos mandás saludos pero sí Ezequiel un saludo para la familia gracias por estar ahí viéndome a la hora de comer qué más puedo pedir qué más puedo pedir qué más puedo pedir la puta madre qué más se puede pedir Mati te amo mucho loco hace 4 años te veo no me pierdo ningún video tuyo me cago de risa siempre con tus videos y me sacan de momentos difíciles aprecio mucho el contenido que haces rey papito te mando un abrazo gigante y ojalá siga siendo así siempre che escuchame me quiero quedar pero un rato más aunque sea pero vieja no sé más qué ofrecerles no los quiero aburrir somos 830 840 somos un buen número estamos bien estamos hace más de 3 horas pero ya no sé más qué ofrecerles conté anécdotas hicimos reacciones hablamos de todo qué más ofrecerles con tu cara alcanza no lo creo no lo creo cuando vas a hacer más videos de vlogs saludos de Córdoba Lisandro papi siempre algo sale siempre algo algo sale leer comentarios bueno charlar de algo y reírnos de algo acá fisiología aplicada me hace otra donación pucha Mati habla de tu novia o ex o de tu papá mi no mi ex novia mira no tengo mucho para decir sobre el tema lo único que voy a decir es que está mira cada uno está haciendo un camino así de sencillo y no quiero hablar más viste me me ponen en una situación que no que me la baja y que no quisiera que el directo se convierta en una situación aburrida o o triste se tomaron decisiones y se respetaron tanto de un lado como del otro y en cuanto a mi papá está todo más que bien con mi papá no sé qué decirles de mi papá lo veo no lo veo te digo la verdad pero no porque no quiera verlo o que él no quiera verme sencillamente porque vivimos muy lejos vernos es muy complicado y y bueno tenemos de vez en cuando alguna algún contacto vía whatsapp o alguna cosa de ese estilo él también está ahora con sus proyectos tiene algunos proyectos en mente y está haciendo algunas cosas y está con lo de él pero pero no tenemos una mala una mala relación ni mucho menos simplemente que por ahí no tenemos el contacto de un padre o un hijo continuo de todos los días pero pero tenemos la mejor de las ondas estamos estamos bien eh ¿sufriste depresión alguna vez? mira la depresión es una palabra muy grande para usarla mira he tenido gente gente muy cercana que si la ha sufrido y no y no no voy a faltar el respeto diciendo que yo sufrí depresión alguna vez si he tenido tristezas y angustias muy grandes pero te puedo asegurar que todo se sale y que hay que hay ¿sabes lo único Mati que te va a curar? digo Mati porque se llama Mati el chico que me preguntó eh dale tiempo al tiempo así hice Fito en su tema y y no se equivoca tiempo al tiempo y había una donación por acá dice Tomi Mate 57 me hace una donación y me dice Ricky papi quedate hasta las 2 de la mañana no amigo 2 de la mañana me matas hasta que hora querés que me quede mi rey ¿estamos todos locos? no 2 de la mañana es mucho Mati de mi cumple Frankito feliz cumpleaños no empiecen todos ahora a decirme que hoy es su cumpleaños porque no voy a empezar a saludar a todos por el cumpleaños porque sé que muchos me van a mentir para que les diga feliz cumpleaños ¿cuánto donamos para que te quedes 3 horas? nada amigo no no aparte para que me quede 3 horas hace 3 horas 26 que estoy ¿le parece poco? yo sé que hay streamers boludo que han y somos 833 no saben lo que agradezco esto boludo no puedo creer que estemos hace 3 horas y media y que sigamos siendo casi mil boludo amigo yo sé que hay streamers que han estado tipo 24 horas 48 horas 72 horas pero yo no creo que hayan estado todo ese tiempo entreteniendo todo el tiempo hablando de algo sacando tema haciendo una reacción yo creo que yo creo que tienen que haber estado en algún momento tipo así tipo modo zombie porque no hay manera boludo tipo la onda es hacer un stream y entretener 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 y darle al público lo que busque lo que quiere todo el tiempo boludo si no que gracia tiene hacer un stream para estar tirado en una silla mostrando tu cara nada más no sé no lo encuentro mucho sentido Mati me mandas un saludo me llamo Franco y voy al José Hernández le pregunté a la directora si se acuerda de vos y si sos un capo Ricky Papi bancando del minuto 7 bueno gracias no creo que se acuerde la directora de mi la verdad porque nos hemos cruzado pocas veces me ha retado unas cuantas veces pero dudo mucho que se acuerde de mi te debo haber bolaseado como para darte 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 una alegría pero dudo que se acuerde de mi la directora Mati te quiero un montón Mati te quiero un montón hace mucho te vi en Youtube y la verdad sos un crack literal estás en mi top de Youtubers me alegras los días y me distraes mucho todos los días te quiero un montón gracias Santi hola Mati podría mandar un saludo a mi y a mi amigo Yuti que somos full fan tuyo significas mucho para nosotros porque te miramos una banda te requeremos Ricky bueno para Shadow y para Yuti este beso gracias un palito te alcanza para otras tres horitas un millón de pesitos rey te quedas unas horitas más otros tiempos me hace una donación me dice hola Mati te sigo hace mucho quería que me envíes un saludo a mi y a mi novia con un nene siempre jodemos con eso Mateo y Valentina por favor mucho amor capo a ver con un nene para Mateo y Valentina para para como podría como podría tirarlo dale nene Mateo y Valentina esta noche tiene que salir el polvo más gordo de su vida metele nene sos el orgullo espero que te haya gustado papá espero que te haya gustado qué mierdas que he inventado pero es esa nene he inventado muchas estupideces que han sido han sido muy bien recibidas por todos ustedes y me hacen muy feliz no pará lo escuchó mi papá sos el orgullo nene bueno amigos Darío Darío Lucio Canestrari me manda una donación y me dice alguna vez te contactaste o contactaron con alguno de los participantes de Cupido a los que reaccionaste y vieron tu reacción perdón si ya lo contaste sí boludo sí 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 te voy a contar Darío te voy a contar una vuelta hice un Cupido que lo tengo en privado boludo hice un Cupido de una chica que que bueno había hecho un capítulo normal de Cupido estaba público en el canal de Cupido estaba todo ahí público y le hago la reacción y le mandan un mensaje a mi editor viste a Martín y le dicen avisale a Matías Ponce que si no borra mi video la reacción que hizo de mi video vamos a tener que hablar de otra manera y boludo yo tipo me quedo como flasheando y digo pero escúchame le digo Tincho le digo Martín amigo es material que está público es como si vos reaccionaras a tacaños extremos y te llamara el chabón que sale en el episodio y te diga borra tu reacción porque si no vamos a hablar de otra manera vos y yo tipo re así como amenazante y tipo le digo Tincho mirá yo lo borro no tengo problema lo pongo en privado pero amigo me parece insólito ese fue uno de los episodios que tuve que borrar ya tenía casi 120.000 vistas y lo tuve que borrar lamentablemente no borrar a poner en privado lo tengo todavía obviamente el capítulo pero está en privado nadie lo puede ver que se cague subilo no amigo no 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 se puede hacer eso si la persona te está pidiendo que no lo hagas no no se puede pero me pareció mal la manera amenazante en que se dirigió a mí porque a ver vos venís y me pedís de alguna manera Mati no me gustó esto que dijiste de mí o esta reacción que hiciste sobre mi video la podrías borrar o sacarla del aire o de internet y yo de mil amores boludo vos te pensás que te la voy a discutir o que te voy a decir no boludo porque este es mi trabajo y apagalo yo te la borro no tengo drama brother si yo lo que menos quiero es poner en vergüenza a nadie y humillar a nadie ni en pedo lo saqué de la mierda y listo pero me pareció mal la forma viste tipo así amenazante como decirle que lo saque porque si no vamos a tener que hablar de otra manera pará tranquilizate si lo voy a sacar lo voy a sacar está todo bien y lo terminé poniendo en privado y nunca más lo saqué de privado hace años esto y después si me pasó que me crucé me crucé no me hablé con con un par más este con el de hay un reptiliano encupido o otro más que me hablaron pero me hablaron con la mejor onda y me dijeron che si un día tenés ganas podemos hacer algo juntos y no sé qué y o Elian no Elian Mercado no perdón se acuerdan de Alan el que era rapero que hacía rap el chabón y qué sé yo y que quería saltar a la fama con sus con sus canciones me habló también y me agradeció y me dice che Mati gracias boludo por haber hecho esta reacción de Cupido porque me empezó a seguir un montón de gente y para mí que quiero ser cantante me resirve así que te recontra agradezco por esta reacción él él supo aprovechar la reacción y le vino bien y y le metió para adelante con con toda esa llegada de seguidores que le que le llegó así que joya sí pero he hablado con varios Mati guión bajo es me das una donación me dice cómo estás tocayo sos el mejor gracias por todo gracias Mati querido te mando un besote Leonel Cantero me manda hablaste con el de ojos que no ven jajaja sí amigo no no hablé no hablé vi que comentó enojado vi que comentó el video para el que no sabe hablo del de papanamericano que el chabón se llamaba ¿cómo se llamaba? a ver si alguien me lo tira en el chat ¿cómo se llamaba el pibe? ¿alguien lo tiene el nombre del chico? ¿Federico era? era re rancio ese no amigo nada tenía después me explicaron que el pibe tenía este Federico Fede Cañete jajaja Federico sí bueno Fede después no después me explicaron que el pibe tenía como como una especie de 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 como de como una situación de 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 que por ahí necesitaba le ponía demasiada atención a ciertas cosas por eso recordaba mucho las fechas y los momentos exactos de cada cosa este después me explicaron bien y y y honestamente no borré el video porque igual está desmonetizado no no me genera ningún ingreso no no me interesa el video tiene un millón y pico de reproducciones el video pero lo dejo para que la gente lo mire pero no no es que mañana si él me pide borrarlo lo borro porque la verdad que está desmonetizado porque tiene copyright así que no me interesa tenerlo en lo más mínimo lo dejo solo para que la gente lo vea si lo quiere ver pero me acuerdo que dejó un comentario y me puso che yo hoy soy este locutor de radio me va muy bien este como 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 diciendo loco no soy lo que ves en este video soy mucho más y y me di cuenta que el chabón era 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 un gran pibe y más allá de lo que nos podemos haber reído por el baile etc este un gran pibe eh me pone Tommy Mate me hace una donación y me pone vas a ser más cupido nene por supuesto quedan pocos capítulos creo que quedan dos o tres pero lo vamos a hacer tiempo al tiempo dice Fito eh Mauro de Córdoba me hace una donación bastante grande Mauro la puta madre me pone hola Mati querido te sigo de las bromas telefónicas mínimo desde hace ocho años atrás solo más brother gracias por todos los momentos que nos das y perdón por tan poco abrazos crack no amigo eso de perdón por tan poco está equivocado es mucho más de lo que puedo esperar eh Mauro te digo de todo corazón y se lo digo a Mauro eh gracias por la donación y se lo digo a todo el chat eh gracias por tan poco es una frase equivocada es mucho más de lo que yo le di a ustedes el amor el cariño el aguante el estar del otro lado el el estar en cada video en cada vivo eh todo eso eh es mucho más de lo que yo pude haberles dado a ustedes como como alegría con algún video con alguna risa con algún chiste con algún con alguna gracia así que perdón perdón por tan poco no al contrario discúlpenme ustedes a mí por tan poco eh es la realidad yo si miren mi vida esto se los voy a confesar ahora vamos 3 horas 40 de vivo y voy a y voy a tirar voy a tirar esta porque creo que 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 es el momento eh igual ya lo dije en otro vivo mi vida era la vida de un tipo completamente normal yo he trabajado en heladerías he trabajado eh atendiendo la puerta a un golf o sea no la puerta la entrada de una cancha de golf eh he trabajado como albañil de peón de albañil eh cuando no teníamos un peso ni siquiera para comer eh y he he trabajado de lo que quieras imaginarte he trabajado eh y desde que me metí en esto y ustedes empezaron a hacerme el aguante eh repartiendo volantes vendiendo sándwiches por supuesto he hecho muchas cosas eh desde que me metí en esto y y empecé a a ganarme su 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 cariño si se quiere eh permítanme decirlo eh y a ganarme este público que hoy está conmigo ya lo dije muchas veces antes eran más hoy tal vez son menos después serán más otra vez eh antes estaba más pegado hoy menos pegado me da igual hace 10 años que estoy en esta plataforma y que sigo estando acá y ustedes me cambiaron la vida ustedes le dieron a mi vida un cambio radical y convirtieron mi vida en un sueño yo no yo tal vez no estoy ganando lo que gana eh Ibai lo que gana me entendés el más pegado lo que gana el que tiene más guita pero les puedo asegurar que con lo que tengo soy el tipo más feliz del mundo no necesito más estoy completamente conforme y es todo gracias a ustedes que están del otro lado haciendo el aguante en cada uno de los contenidos que salen de mí ya sean videos ya sean directos ya sean podcast ya sea lo que sea menos visitas más visitas pero siempre hay un público que está ahí y cambió mi vida ya hoy puedo vivir de esto y ese regalo me lo hicieron ustedes es todo lo que voy a decir no me voy a poner más en chupapija porque no me quiero no quiero que crean que quiero dar lástima así que para nada simplemente decir eso este sueño a esta fiesta me invitaron ustedes y estoy agradecido Maverick me di me hace una donación y me dice ¿qué haces nene? estamos acá en directo hace 3 horas 40 ¿qué te parece mi rey? ¿te parece poco? un besito rey Angus me hace una donación Angus escribime algo papi así puedo leerlo cuando donás escribime así te leo Rojas Esteban me hace una donación hermosa me dice Mati sos un genio te veo desde que te cagabas a patadas con el ventilador qué hermoso video reaccionaste reaccionate un meme random TikTok tercer mundista genio bueno esos son videos que hacíamos hace un tiempo y pegaban pero lo difícil que era pelear contra el copyright de boludo de de TikTok ay mamita reaccionar a un video de TikTok y después pelearle al copyright era había que retocar cada canción que aparecía en los videos y cambiarle el pitch subirlo bajarlo para que YouTube no lo detectara mamita qué quilombo te la regalo Alan Martínez me hace una donación me dice che Mati ¿te acordás cuando hacías el repartidor de pizza? hermoso personaje hermoso personaje el repartidor de pizza lo disfruté mucho fue muy lindo hacerlo y de hecho nos reíamos mucho con mi vieja haciéndolo en la puerta de allá de la casa de Río Corrientes allá en la casa que hoy dice la casa de bronce el lugar de culto en Google Maps lo hacíamos en esa casa y nos reíamos un montón y y bueno en esa casa hemos grabado todo en esa casa se ha grabado de todo y el repartidor de pizza fue una hermosa época Fisiología Aplicada me hace una donación me dice Mati para mí experto en todo es insuperable por lo espontáneo para vos me dice ¿qué otro tipo de videos tuyos recomendás ver? que por ahí no se ven tanto bueno mira te puedo recomendar bueno lo que decíamos recién repartidor de pizza enojado bueno José Albert Dulero me parece que tiene una calidad de improvisación excelente cuando salgo en un momento porque todo amigos yo no les miento todo lo que sucedía en ese momento era improvisación pura no es que yo escribía en un papel y detrás de la cámara había un papel pegado y yo leía eso era che vieja a mi mamá o a mi exnovia o a mi hermana pararnos ahí y decir che vos ahora entrás me pedí verdura yo acá tengo los cajones vacíos no hay nada y le damos y le damos y le damos y entraba digamos al galpón y salía por ahí con dividís y películas viejas y decía acá están los dividís la peliculís y acá la tigarra de Fangio señora la tigarra de Fangio y todas esas palabras tosquito tigarra los dividís las peliculís todas esas palabras eran todas salidas espontáneamente de mi cabeza así que bueno puedo recomendarte eso porque hay mucha espontaneidad y mucha improvisación y y eso es lo más puro que puede haber en en el en el humor y en el arte así que te recomiendo ver bueno Pepe el Taxista José el Verdulero Matías Matías Ponce experto en todo perdón el hombre radio preguntas incómodas había mucha improvisación ahí también bueno los blogs manija son imperdibles que otro personaje bueno el Devon era por ahí un poco más música y bardo pero también es muy divertido qué otra cosa te puedo ofrecer hice de todo hay de todo está el gordo pichón que es un personaje que salió una o dos veces está Rafael Galope mecánico está el Virgo Waldemar que que era un era un pibe que estaba desesperado por la paja y se termina haciendo una haciendo una máquina del tiempo para ir y volver una vez una y otra vez y tocarle una pierna a una chica de una manera inocente hablando porque hoy dice uno tocarle la pierna a una chica y ya se va a topar el carajo y todos lo toman mal pero el chiste era dicho de una manera inocente el tipo era tan tan inocente y tan virgen el personaje que lo que él quería hacer era regresar en el tiempo una y otra vez para tocarle una pierna a la chica volver en el tiempo tocarle la pierna a la chica volver en el tiempo tocarle la pierna a la chica era una cosa inocente y tonta que bueno era simplemente un juego y al final lo que termina generando es viajar en el tiempo y termina metido en una especie de selva de la cual no puede volver y nunca más se supo de él y bueno y personajes como ese y secciones como esa tenés un millón así que todas esas que te nombré podés mirarlas y bueno investigar en el canal ir más para atrás y buscar hay de todo hay más de ochocientos novecientos videos subidos angus as dice me hace una donación dice anécdota con fantasmas tenés te amo gracias por todo conté hace un ratito no con fantasmas pero conté hace un ratito algo medio de terror angus así que esto va a quedar guardado así que más tarde si querés mirarlo de vuelta podés hacerlo y si no espera porque se va a subir a voltio che si mati anda a dormir me voy a ir a dormir me voy a ir a dormir me voy a dormir son doce y cuarenta y cinco creo que le metimos un montón podés recortar después partes del video si 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 obvio de este vivo que es larguísimo creo que hasta ahora el más largo que he hecho vamos a a cortar y a subir a voltio las mejores partes las reacciones de cuando yo tenía once años la reacción a gabino silva la reacción a a todo lo que hemos hecho no conté la anécdota pero bueno ya se me están cerrando los ojitos será para el próximo directo por ahí lo que hablamos al principio cortaré un pedacito también y lo subiré todo a voltio voltio angus es el segundo canal que tengo pone voltio digital en youtube y te va a aparecer el canal suscríbete porque ahí subo todo las mejores partes de este directo daniel tobio gracias por la donación papito mati vas a seguir reaccionando exponiendo infieles si más adelante no leíste mi super chat me dice mac christian te pido disculpas se me pasó no sé no lo vi te pido mil perdones mati porque se llama voltio digital me pareció que voltio era un nombre corto fácil de memorizar y que estaba bueno y digital porque bueno estamos trabajando en internet así que bueno chicos camilurman te estoy leyendo queda tranquila me voy siendo 843 personas después de casi 4 horas ahora somos 852 después de casi 4 horas de directo ya no sé ni lo que digo porque tengo mucho sueño fisiología aplicada me hace una donación me dice la risa es el lenguaje del alma te quiero mati lo mismo opino te quiero yo también un beso muy grande somos 852 no lo puedo creer 4 horas directo y casi manteniendo el 1K o sea no llegamos a 1000 pero estamos ahí cerca y estuvimos toda la noche cerca de esas 1000 personas cuando haces otro juego de situación me encantan los juegos de situación pero eso si tengo que escribirlos porque no sé improvisarlos cuando escriba uno muy bueno lo vamos a hacer acá con algún invitado nada loco agradezco esto para mi es un montón casi 1000 toda la noche las 4 horas mejor dicho para mi es más que suficiente me siento super hecho y nos estaremos viendo en otro directo me voy a descansar porque no me da más la cabeza espero que hayan disfrutado este directo le puse la misma onda de siempre le puse el mismo carisma de siempre y y nos vemos muy pronto nos vemos muy pronto los quiero mucho gracias gracias por regalarme esta vida que me han regalado no puedo pedir más los quiero con todo mi corazón nos vemos en el siguiente directo gracias a todos los que estuvieron esta noche chau chau